Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Trinidad Delgado Valero. La nena Delgado, señora, es un orgullo. Cuando haces lo que te gusta, no es posible que te canses. Yo prefiero ver 20 gentes de pie que en teatro lleno aplaudiendo a pausas. Soy, ¿lo puedo decir? Sí. Un desmadre. Y estoy ahorita asustada de cómo me estás entrevistando. Se anuló solo con leche. Me suena, me suena, me suena. Me suena, me suena. Esa fue la primera obra de teatro que mi mamá hizo en Monterrey. Sí. No me hagas llorar. Nunca se sabe todo. Aprendes de los más jóvenes. Entonces todos quieren ser graciositos, pues no se puede. Como se puso la pandemia, decíamos que no nos cierren el teatro. Ya no te importaba con cuánta gente. La extraño en la cama. Ay, qué pesado, señor. Qué pesado para la gente que nos está escuchando, hijito de mi vida. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Trinidad Delgado Valero. La nena Delgado, señora, es un orgullo poder tenerla aquí. Muchísimas gracias, hijo. Nomás quiero decirle una cosa. A ver. La extraño en la cama. Ay, qué pesado, señor. Qué pesado para la gente que nos está escuchando, hijito de mi vida. Pero hay que explicarles el por qué. El por qué. El por qué. Hicimos una obra, me invitó, que se llamaba Cada Quien Su Cama. Y el segundo acto, iniciábamos abajo de la colcha, usted y yo. Así es. Y entonces, desde ahí, siempre digo que le extraño en la cama. Exactamente. Pero sí, ¿te acuerdas que me faltaste al respeto? No. Debajo de las cobijas, sí, sí. Fue una vez, pero sin querer. Pero qué padre poder aprender de los grandes y cada función era un aprendizaje, porque en cada uno. Y yo le agradezco, hasta la fecha, que conocí el ritmo, gracias al ritmo de la comedia. Sí, sí. Que vas a Nena Delgado. Que eso tiene mucho que ver en la comedia. Yo, totalmente. Totalmente. Y ahora, yo soy de los que cuando tengo compañeros que están bajos de ritmo, les digo, métele, métele, métele. Te pusiste muy exigente. Pues lo que aprendí. Exactamente. Y tratar de transmitir eso. Y le he dicho a compañeros, métele aquí más, métele aquí, o pon el pie para el remate y todo esto. Exactamente. ¿Y cómo cambia la reacción? Le digo, ¿ves? Y eso lo aprendí con los grandes. Sí, sí. Lo que se debe de aprender, como lo aprendiste tú, es en dónde soy patiño, en dónde remato el chiste, en dónde. Eso es muy difícil, muy difícil. Se necesitaría, necesitan los actores hacer temporada larga, porque cuando haces muy poquitas funciones, no alcanzas a abordar. No hay tiempo de reacciones. Y no bordas, como llamamos en el teatro, bordar el personaje. Y fuiste bordándolo, 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 bordándolo. Y cómo una temporada empieza de una manera y termina de otra, donde se va enriqueciendo todo eso. Por eso hay mucho público, va y ve las obras que le gustan, las van y las ven cinco, seis, siete veces. Y dice, pero es que aquí no decían esto. ¿Y entro? Sí, porque la van, la vuelven a ver y la ven distinto. Pero vámonos a los inicios. Dios, nace allá en Salinillas, en Anáhuac. Salinillas, Anáhuac, Nuevo León. Hace ochenta años. Hace ochenta años. Yo siempre he dicho también de las cosas que siempre habló con usted, que dice que nació en Salinillas. Yo creo que la trajeron de otra galaxia, le cortaron las orejas picudas, porque la energía que tiene, la memoria que tiene, no es algo que todos podamos tener. Es una admiración que le tengo, porque tiene más energía que todos nosotros. Yo creo que la memoria ya se trae, pero si no la ejercitas, pues ahí se queda, ¿verdad? Pero en este caso, pues el teatro me hizo, ¿verdad? Que sea una maquinita. Cuéntenos, nace en Salinillas, en ese entonces allá se usaba mucho las pizcas de algodón, era lo que había. Pues sí, Salinillas fue, Anáhuac, más bien dicho, era el, entonces el lugar más. Donde más había algodón. Donde más había algodón, por el riego que tenía, el riego que llegaba de lo que era la presa Don Martín. Había un riego, es considerado el mejor riego, es el cuarto en toda la república. Entonces, era una región totalmente algodonera. ¿Hija de quién? De Don Juan Delgado y Doña María del Refugio Valera de Delgado. ¿Y cuántos hermanos? Fuimos catorce en total. ¿Catorce? Catorce. Dos, tres no conocí, porque nacieron antes que yo y fallecieron chiquitos. Y al que conocí fue al último, al último que también se nos fue y se le fue a mamacita. ¿A qué jugaba de chiquita? Uy, yo creo que ella hacía teatro porque, este, dicen, ¿verdad? Dicen mis hermanas de las mayores que me ponían a platicar con las gallinas. Y mi emoción más grande era ir a buscar huevo de gallo gallina, buscar en dónde habían puesto las gallinas. Y, este, pues sí, yo me acuerdo de todo eso. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Y a qué se dedicaba la familia? ¿Al algodón? Sí, agricultor, papacito, agricultor. ¿Estudia ahí en Anahuac? ¿En dónde? ¿En Anahuac? No. ¿O dónde estudia? No, hice nada más primer año. Sí, en una escuela rural, una escuela rural que tengo recuerdos tan bellos. Yo creo que esto lo hice a los seis años, porque a los siete ya nos venimos para Monterrey. Porque yo me acuerdo que en la escuela Monterrey, ahora Monumental Monterrey, está en la colonia Sarabia, aquí en Monterrey, ahí hice mi segundo año con la profesora Orfa, que no se me olvida, bueno, no se me olvida nada. Y le marcaron finalmente los maestros. ¿Manuset? Los maestros le marcaron la vida también. Sí, cómo no, cómo no. Yo me acuerdo que ya a los siete años ya imitaba yo a la maestra. Ya imitaba a la profesora Orfa, sí. Y luego la de segundo también, que eran tan distintas, porque la profesora Orfa tenía una voz así toda, ronca, 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 la profesora Orfa. ¿Era buen estudiante? Primeros lugares, no. No, primeros lugares, no. Aún con la memoria que yo creo que ya la tenía, yo iba por otro lado, pero jamás reprobada, la verdad, como que fui siempre los ochos, nueves, ochos, nueves, ochos, nueves, pero que digas así, diez, siempre pasando, siempre pasando, siempre pasando. ¿Qué materias le gustaban? Sociales, sociales, ya me di cuenta en secundaria que me gustaba mucho, sociales. ¿Empezó ahí con las actividades culturales dentro de las escuelas? Sí, cómo no, empecé desde primaria a declamar. Lo primero que hacía era declamar. Sí, qué bonito, me gustaba mucho la declamación y me gusta todavía la declamación, pero se me dice que ahí fue el inicio del teatro. ¿Cuál fue la de las primeras que se aprendió? Pues como lo que, la primera vez que declamé fue en quinto año, a la bandera, la primera, sí, entonces, pero pues estás, tienes once años, estás en quinto año y era de las que siempre levantaba la mano para todo. ¿De las que participaba siempre? Sí, sí, no sé si podría. Entonces, ¿sabes qué? Después me di cuenta, fui maestra y veía yo a mis alumnos como, ¿quién tiene? Y todavía no sabía yo qué y ya estaba levantando la mano. Ahí viene otra. Ahí está otra, ahí está otra. Entonces, sí, sentí muy bonito cuando, cuando, en ese entonces me acuerdo que fue una banda de guerra, ¿verdad? Porque nos iban a entregar la bandera, por eso yo declamé. Entonces, pero yo no sabía por qué la banda de guerra daba esos redobles. Esos redobles, después de que yo declamé, después ya supe que porque lo hacen cuando la cosa sale muy bien. ¿Cómo iba esa declamación? Bandera limpia y heroica de mi patria mexicana, sueño de color de rosa de mi mar y mi montaña. Cuando te miro pasar al frente de los soldados siento ganas de gritar, ¡Vivan los abanderados! Muy hermosa, muy hermosa. En ese momento soñaba con ser qué de grande. Quería ser maestra, quería ser actriz, quería ser qué. Ahí me daba por bailar también en las, yo quería participar en todas las asambleas. Y entonces ahí me, ahora me doy cuenta de que, digo, por si tiene quien me esté escuchando, nos esté viendo, cuando tienes un hijo, llévalo por ahí. Mis padres, pues, muy apenas aprendieron a leer y a escribir, ¿verdad? Pero ahorita que ya las cosas están tan adelantadas, la tecnología. Fíjense en los hijos, ¿verdad? ¿Por dónde se inclinan? ¿Por qué bailaba yo y por qué inventaba? Por ejemplo, ¿quién me dijo a mí? Si éramos una familia muy humilde, lo de bailar Madrid y que tenía que llevar un abanico. ¿Dónde lo vi? Pues ni al cine iba porque pues no había para ir. No había dinero. Sí, ¿verdad? Pero aquí la cosa más maravillosa es que una hermana mayor se dieron cuenta, mi padre se dio cuenta de que estaba estudiando en Saltillo y mi hermana, Cuquita, y ahí les dijeron que traía mucho, mucha avena para la música. Y entonces mi papá una vez, pues, en una cosecha de algodón, le compré el piano a mi hermana y nos quedamos sin zapatos por comprarle el piano a mi hermana. Porque le dijeron a mi papá en Saltillo que traía mucha facilidad para el piano. ¿Y se le dio el piano? Y se le dio. Entonces nos dimos cuenta después, ya cuando ella creció, que su voz era maravillosa, era voz de soprano. Entonces, ¿cómo es posible que del rancho nos diéramos cuenta de eso? Claro, y descubrir el don de cada quien. Fue mi padre que descubrió el don de cada quien. Una de las broncas que tenemos todos los que estamos en este medio es que muchas veces los padres nos quieren guiar hacia una carrera un poco más segura. En el sentido de tener un título, tener facilidad para entrar a un trabajo. Sabemos que este medio es difícil, pero ¿cuántos vemos que son artistas frustrados porque no los apoyaron? Exactamente. Y a lo mejor no son felices. Y creo que todos tenemos que tener esa parte de una educación artística, porque nos hace mejores personas, independientemente de lo que nos dediquemos. Pero la gente que va al teatro, la gente que escucha música, que lee poesía, son personas más sensibles y son mejores personas en la vida. Claro que sí, claro que sí. A mí me pusieron a estudiar el magisterio porque me dijo mi hermana, la mayor, cuando ya estaba en tercero y secundaria, tienes que hacer una carrera rápida, rápida, para que me ayudes con los hermanos que estaban estudiando. Pero nunca se imaginó mi hermana que en paz descanse y que tenía una visión tan maravillosa que nunca se imaginó que metiéndome a la normal, ¿verdad? Yo iba a amar esa profesión. ¿Por qué? Porque seguía actuando en frente de los niños. Claro, hacía un papel de maestra. Hacía un papel de maestra porque al alumno, el maestro le llama la atención y parece que lo regañas. No. Es tratar de guiarlo. Es guiarlos. Estamos actuando. Un enojo. Pero vámonos un poquito más para atrás. En la secundaria sigue estando en todas las asambleas y en todo lo que le decían. Sí, nada más que me fui por el lado del deporte. ¿Era deportista? Sí, yo media loca porque declamaba, ¿verdad? Porque el director se moría de emoción cuando yo declamaba. Y siempre me pedía la misma, el mismo poema, que porque lloraba yo cuando lo decía, el poema. Pero a mí me gustaba mucho el atletismo. Me gustaba, me dio por el deporte. ¿Qué hacía dentro del atletismo? Metros planos. ¿Cien metros planos? Cien metros planos y relevos. Y entonces mi problema era el arranque, pero ya nada más arrancaba y entonces en metros planos siempre di el primer lugar porque yo era la última y entonces ya no tenía que hacer el saque. Y entonces ahí es donde le metía y llegaba a la meta. Y entonces le gustaba la declamación, el deporte. El voleibol era elevadora, tenía mucha facilidad para elevar, para que la otra compañera hiciera el clave, clavara. Y luego llega la preparatoria. No, no hice preparatoria. ¿No hizo preparatoria? No, porque en secundaria nos íbamos a la normal. ¿Directamente? Directamente no la pedían. Pero no tenía la intención de ser maestra en un inicio, sino fue por una comodidad. Una comodidad de necesidad económica porque las maestras empezaban a ganar dinero luego para ayudar a la familia. ¿Pero le apasiona la docencia? Sí, me apasiona la docencia y me sigue apasionando. ¿Cuándo da su primer clase después de terminar? 1900, no. Empezamos a trabajar en el segundo año. Ok. 1958. 1959 fue mi primer año como maestra en 1958. ¿En qué escuela? En la escuela Arcadio Espinosa. ¿Se acuerda ahí de cuáles eran los consejos de los directores o de las maestras? Teníamos una directora tremenda. ¿Recia? Muy recia, muy recia. Ahí tuve el alumno que ahorita sí vive, espero que vivas, hijo. Y si me estás viendo, tú tenías necesidad de... Me dejaste tres veces en segundo año, te saliste en el año porque tenías que irte a trabajar, porque andabas vendiendo no sé qué cosas. Entonces terminaste el segundo año como de 10 años. Si tú tenías 10 años y yo tenía 17, entonces tú eres 7 años menor que yo ahorita. O sea que ojalá y viva y tendrías 73 años. 70, sí, sí, no, porque él tenía como 10 años. Ok, sí, y usted es 7 menos. Sí, tiene 60 y tantos años, 60 y tantos años. Y cómo veía usted, sabiendo las carencias de la vida, esos muchachos que tendrían que salirse a trabajar, ¿cómo los apoyaba en ese sentido? En ese sentido, no nada más yo, todos los maestros lo hacíamos, la mayoría de los maestros lo hacíamos de nuestro sueldo que nos daban, comprar lápices, comprar aquellos cuadernos rojos, block, comprábamos colores, comprábamos de nuestro mismo dinero para poder, que los muchachos hicieran los trabajos que nosotros les marcábamos. Los mapas pues nos los daba la escuela, ¿verdad? Los mapas sí los teníamos, el mapa de Nuevo León, pero trabajábamos nosotros, los que éramos todavía estudiantes, nada más trabajábamos con segundo año. Era el que les ponían como para ir aprendiendo. Sí, porque el primer año debe ser un maestro muy especializado. Claro, porque es la etapa donde pasa la primaria y para darles la primera guía. El segundo era nada más, síguele, y el tercero también, muy difícil, es donde aprendes la división. ¿Cuándo fue que le da la parte de ser actriz? Llegó. ¿Cómo llegó? Esperando, esperando un camión. ¿Dónde vivían en ese entonces? En la colonia Vidriera, y ahí en Ruiz Cortines estaba esperando el camión. Ruiz Cortines, que ahora ahí inicia una calle, donde está Cementos Mexicanos, ahí, enfrente de Cementos Mexicanos por Ruiz Cortines. ¿Y cómo le llega esa oportunidad? Porque me invitaron que unos muchachos maestros federales vivían en la colonia, cuatro maestros, que pagaban la renta entre los cuatro, que venían, uno venía de Oaxaca, otro venía del DF, otro, los mandaban maestros federales, y estaban estudiando con el maestro Rubén González Garza. Ok, que en paz descanse maestras. Que en paz eran maestros, que en paz descanse. Pues les gustaba el teatro, y ellos eran muy amigos del que le ayudaba al padre en la iglesia de la colonia. Y le dijeron, necesitamos una muchacha, a ver si de las que van a la doctrina, a ver si encuentras alguna mujer que nos ayude, porque necesitamos una actriz. En una obra que se llamaba ¿En qué piensas? Y este me vio ahí parada, y me dijo, y yo pensé que me estaba confundiendo con Margarita, mi hermana, que ya había hecho teatro en el Aula Magna, y ella ya estaba en México. Y dije, me estás confundiendo, yo no soy la que estudié teatro, yo no sé nada de eso, yo soy maestra. Dijo, pero ven, ándale con los muchachos, a ver si les puedes ayudar. Y pedí permiso, y me dejaron ir. Y a leer, naturalmente, como era maestra, pues leí bien. Pero lo que les llamó mucho la atención fue la voz tan grave. Y me llevaron con el maestro Rubén. ¿Y empiezan a ensayar esa obra? Donde me oyó Rubén, me dijo. Que era la que estaba esperando, la luna que estaba esperando. Pero yo no sabía nada de eso. Había visto a mi hermana Margarita, le había visto a los 14 años, yo tenía 14 años, me llevó mi mamá al Aula Magna para ver a mi hermana. Ya estaba por irse a México, y vi una obra que no puedo quitarme de mi mente. La barca sin pescador. Uy, yo la hice esa. ¿Con qué? Yo la hice muchos años después, con Yesenia, con el maestro Fernando Leal, paz descanse, y a mi Mirta Lacantú. La hicimos en Convex. Hace rato estaba platicando con mi compadre Iván de esa obra. Qué cosa más bella. Le hizo una adaptación a Hernán Galindo. Hernán Galindo la modernizó en ese sentido. Y fue una obra para mí que me marcó. Qué cosa más bella. Y ahí aprendí que uno no debe de actuar nunca con gente mayor, ni con animales, porque te van a ganar la escena. Y entonces, por más ganas que le eché y por mejor dirección, salió la maestra Mamirtala. Tú eras el... Y se acabó el escenario. Mamirtala se trago a todos. Qué cosa más bella. No, 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 es que una maravilla. Y es una gran obra, es un clásico. Es un clásico español. Y la verdad es que fue un orgullo poderla hacer. Pues fue la primera obra que yo vi, La barca sin pescador. Es impactante. De las cuñadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Del que muere. Del que muere. Tú morías en el mar. No, yo era... El otro. El que deseó que muriera el otro. Que se muriera el otro. Y entonces... Esperándole a saber quién había muerto el alma. Gesenia era la viuda. ¿La viuda? Y después yo voy a tratar de enmendar mi error y me enamoró de la viuda. Exacto. Pero le había vendido mi alma al diablo, que era Fernando Leal, un gran mimo. Y le hicimos muy artístico en ese sentido porque al final yo luchaba contra el diablo, que era Fernando Leal, trepados en un arnés a seis metros de altura. En Convex estuvo muy buena esa producción. Fíjate, no supe yo. Fueron tres días nada más, fue dentro de la temporada de Zarzuela. Ahorita le muestro el póster. Sí, 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 sí. Aquí tengo el póster, sí. Y yo te voy a... Después a traer, o te voy a mandar, ¿verdad? A Margarita, mi hermana, y Gloria González, que hacían las... Las hermanas. Las hermanas. Te voy a traer cuando... Tengo una foto de ellas. Hijo, qué chula. Para que veas la... Qué cosa. Marca marinera que en el monte nació. Verde en la pradera. Ay, no, qué cosa tan bella. Qué bonito es hablar de los clásicos. Y qué padre, porque cuando uno ve una obra de teatro, su primera obra de teatro, una producción con esa calidad, uno se enamora del teatro. No hay manera de que no. No, sí. Yo me enamoré de las farsas, con las farsas. Farsas del siglo XV. Entre meses tarbantinos. ¿Verdad? Dices, tú, ¿qué es esto? Cosa tan bella. Y yo no concibo ahorita que de repente alguien tenga 25, 28, 30 años y que nunca haya ido a una obra de teatro. Es una cosa para mí terrible, porque yo crecí viendo todo tipo de teatro. Y creo que no hay buen género o mal género. Hay teatro bien hecho y mal hecho nada más. Así dice Sergio. Aquí no hay teatro bien hecho y teatro mal hecho. Porque hasta un sketch que le da más tellito, mantecón, cascajita. Se puede pasar. Sí, 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 se puede pasar. Qué bárbaros. A ver si nos aventamos un sketch. No puedes. Yo no puedo. Sin libreto no puedo. Y ellos improvisaban. Y con todas las tablas del mundo. Tu padre. Que lo sigue la gente recordando a través de los videos de YouTube que siguen subiendo. Y cómo, a pesar de que murió hace 26 años, sigue muy vigente muchas cosas. Sí. Pero es cuando las cosas se hacen de corazón y bien hechas. Y bien hechas. Bien hechas. Como a veces me dicen mis hijos, mamá, dinos cuando usted es cansada, ¿cómo me puede cansar algo que adoro, que amo y que me hace vivir? Cuando haces lo que te gusta, no es posible que te canses. Y con un ejemplo como el de López Tarso. Es como le dije yo. Acabo de hablar con él. ¿Cómo está? Me habló. Bien. Le escuché. Ya su voz un poquito cascadita, ¿verdad? Pero me felicitó y me dijo, sé que sigues haciendo teatro. Porque con él hice Edipo Rey. Era yo alumna de teatro. ¿Verdad? Y Edipo Rey porque íbamos en el pueblo. Pero yo dirigí el pueblo. Ya andaba yo adelante. ¿Qué edad tiene López Tarso? ¿97? ¿97. ¿Y sigue actuando? Trae un monólogo. Es su vida la que anduvo de gira. Y es una cosa impresionante porque muchas veces lo vemos el señor lógicamente cansado, las piernas y demás, pero entra al escenario y se transforma. El escenario de la vida. ¿No lo fuiste a ver en el cartero? Sí, claro. Qué cosa. Pero qué bien lo hicieron. La viste en México. Esa la vi en México. ¿Y Aeroplanos? Dios, no la viste. Esa sí no me tocó verla. Yo la vi con él porque la hacía con... Con Sergio Corona, ¿no? Sergio Corona y con... Que también es otro ejemplo. Sí, señor. ¿Qué edad tiene y está entero? Yo la vi con él porque la estaba haciendo con Sergio Corona y la estaba haciendo con el Loco Valdez. Y a mí me tocó con Sergio Corona. Qué maravilla, señores. Qué actuaciones. Y usted no vende piñas, ¿verdad? Y ahí sí. Y con toda la energía. Y me dijo, hijo, y mientras sigas arriba de los escenarios... Nada va a pasar. Nada va a pasar. Y si nos pasa, que nos pase arriba. Ah, no, pues sí. No, le digo yo, dejas de hacer y ahí empiezas a caer. Ahí es donde se empieza a envejecer realmente. Ahí empiezas a envejecer, sí. No quieres envejecer, no dejes de hacer. Ahora vámonos a donde estábamos, que estaba haciendo la parada del camión. Le invitan ya con Rubén. Pues ya voy, ya me voy con Rubén. Y ahí, ahí. Lo más maravilloso con él. Qué recuerdo de él, su voz, la manera de cómo nos enseñó a hablar, la producción de voz que nos dio. Claro, también depende del tipo de voz que traigas y todo. Pero escucharlo decir los poemas, escucharlo leer una obra de teatro clásica, era llenarte de todo. No querías que dejara de hablar. Y lo que después le pregunté a Rubén, porque nos hablaba a todos de usted, a los alumnos nos hablaba de usted. Después ya, ya que pasa el tiempo, le dije, ¿cómo es posible que siendo alumna me hayas puesto a hacer un papel tan maravilloso y tan difícil como fue Yerma de García Lorca? Siendo estudiantes. ¿Por qué escogiste a García Lorca tan difícil? Y dijo, pues, te veía la vena, te veía la vena, te veía la vena. Y en una de las veces que fue ella, en el Teatro Nena Delgado, lo más grande que me dijo, viendo cuando fue a ver En Paz Descanse con Carmen Maldonado, Puebledinas en París, entró al camerino y me dijo lo más bello. Hija, gracias por dignificar la comedia. Qué cosas, qué palabras, si tú me entiendes. Totalmente, y mucha gente, de esos intelectualoides, pueden como tratar de ningunear la comedia, pero no saben el efecto que tienen las personas, porque, por ejemplo, esa de Puebledinas, al final terminé yo, en lo personal, llorando, por supuesto. Qué cosa. Porque trae todos los matices, esa comedia. Y lo que decíamos, hay cosas, simplemente un género bien hecho y un género mal hecho. Así es. Porque hemos visto teatro clásico muy mal hecho también. Clásico, claro. Y de nada sirve que sea un gran autor. Ahí se conjuga mucho, ¿verdad? El texto, el director, la escenografía, los actores que los escojas como debe de ser, no nada más el que quiere. Y si el que quiere pararse, yo pararía mucha gente arriba del escenario y luego, ¿qué? Sí, hay que traer algo. Y dice Sergio, algo muy bello, que dice Sergio, el público va al teatro a que le cuentes una historia, pero cuéntasela bien, que la entienda, cuéntasela con una buena voz, con una buena dicción, con un buen matiz, cuéntale bonito la historia. ¿Alguna vez platicó con el maestro Rubén de quién fue el maestro Rubén González Garza? O sea, ¿quién lo enseñó a él? Porque él es un decano del teatro en este estado. ¿Elisa María, su tía? De ahí empieza la línea. Sí, no tuvimos, yo no tuve el gusto de conocerle, tú menos a su tía, a la maestra Elisa María. Y ahí empieza esa benartista. Ahí empieza. Después de esa obra se enamora del teatro, pero sigue siendo docente. ¿En cuánto? Después de que hace la primera obra con Rubén, sigue. Sí, sigo, 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 sí. El papel del Juan lo hacía Poncho Alvarado. Y el papel de Juan y el papel de Víctor lo hacía nada menos que Clemente Monález. Qué actorazo se nos fue, bien joven. Muy joven. Éramos los tres estelares. Muy triste. Los tres estelares. Y le mandamos un saludo a Casandra y a Jacob. Qué barbaridad. Casandra nos dejó a su hija con él, la vena. Yo vi a Casandra en una obra que usted hizo también hace muchos años, La zorra y las uvas. Vi a Casandra con el maestro Rubén González Garza, que fue una apuesta también preciosa. ¿Qué papel hizo ella? ¿La Melita? Sí, sí, sí. Por eso, había dos, Melita y Cleia. La principal. Cleia. La principal. Cleia. Y el maestro Rubén, dirigidos por Rogelio Villarreal en Paz Descanse, en el Teatro Espacio de Rogelio Villarreal. En aquel entonces, cuando hice La zorra y las uvas, que fue mi primera obra en un teatro, era Rubén, el esopo, dirigía naturalmente Humberto Duarte, un gran director, que en paz descanse, y Rosanel D'Aguirre, que en paz descanse, que se fue a México y fue directora de doblaje. ¿Esa obra es su primera obra, digamos, profesional? Profesional, sí, porque se cobró en taquilla el boleto. Y desde ahí empieza la carrera ya profesional. Sí. Pero entonces, arriba de los escenarios, ¿cuántos años? Desde el 61. Acabó de cumplir, cumplí el año pasado 60 años. 60 años de carrera profesional, pero antes de eso, con el maestro y demás. ¿Cómo empieza a combinar la docencia con el teatro? Desde 1961 hasta 1992, que me jubilé, llevé las dos carreras paralelas. Y de que se podía, se podía. Ah, claro. Pero es mucho más trabajo. Pues yo no me acuerdo. No me acuerdo porque era maestra de secundaria en la mañana, y luego en la tarde era directora de primaria maestra, y luego después directora, y luego en la noche me iba al teatro. Y entre un espacio y otro, atendíamos la Casa de la Cultura. Además, le digo que usted no es de esta galaxia, usted viene de otra. Esa energía no es normal. Y además, vos, hoy atendiendo también a los hijos. Ya, ya, ya. Pero vámonos para atrás. ¿El primer novio? ¿Cuándo fue? Uy, pues muy jovencita. Este, ¿qué sería? En el 64, más o menos. Estaba en la... Me fue a ver, es que un amigo de él, con el que él trabajaba, era novio de Rosanel Daguirre. Y él trabajaba con él, iba al teatro, y ahí me conoció. En la zorra y las uvas me conoció, mi primer novio. ¿Y cuánto duró con él? ¿Un ratito? Como tres años. ¿Y fue romance su primer amor? Bueno, bonito, sí, bonito, porque me entregó anillo de compromiso y todo. ¿Y luego qué pasó? No, pues te piden que dejes el teatro y no se puede. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que no es fácil que alguien entienda la carrera. No. Por eso muchas veces los actores están casados con actrices o con gente del medio, porque es la que puede llegar a entender. La que puede llegar a entenderte. Porque los horarios, pues, pueden ser muy variados. Sí. El amor de mi vida, naturalmente. Siempre tu primer amor, ¿verdad? Ese es un... El de manita sudada. Le decimos manita sudada. Pero luego llega el gran amor, ¿verdad? Ahí te llegamos al papá de las hijas. Sí, y te digo yo, sí, te digo yo, y crees que ya no vas a volver a amar. Y no, se ama más todavía. Como dice la canción, tú mi segundo amor. Le pregunté un día aquí a Carmona que cuál había sido el amor de su vida. Y me dice la que sigue. Sí, muy bien. Pues sí, porque uno finalmente, si no funciona una relación, se tiene que entregar, y debe ser el amor de su vida, si no, ni para que le entres, ¿no? Sí, porque dejar a un novio es fácil, pero ya dejar al padre de tus hijos ya está difícil. Es más difícil. ¿Cuál fue su siguiente obra después de La zorra y las uvas? Fueron muchas, muchas. Los Justos de Camus, fue El Sombrero Lleno de Lluvia. Puro teatro muy hermoso. Que no tenías mucho público, pero que el aplauso era, qué hermoso cuando el público es poco, pero el aplauso es... Nutre el alma. Nutre o se ponen de pie. Yo prefiero ver 20 gentes de pie que un teatro lleno, aplaudiendo a pausas. Totalmente. En ese entonces, ¿la gente iba mucho al teatro o no iba al teatro? ¿Había cultura teatral del público? Sí, en los 60's. Sí había, sí había, habíamos muchos haciendo teatro. Muchos, pero así, de temporada larga, no. Eran los que venían, creo que lo de temporada larga empezó como en el 65 más o menos. Pero se trabajaba de martes a domingo. De martes a domingo, sí. Y ahorita batallamos de repente para estar tres guías. Bueno, ahorita porque todo cambió, ¿verdad? Todo vino el cambio de, ¿qué te puedo decir? Pues es que empezaron los problemas de seguridad y esas cosas. Empezamos ya con problemitas. Ahorita llegamos a esa parte. ¿Cuándo llega el amor de su vida? El amor de mi vida llega en el 60. Y fíjate qué bonito se dice en el 68. Cuando los Juegos Olímpicos y llega con una voz que enamora. Ay, Dios mío. Una gran voz. Tenía que ser la voz y las manos. Tenía unas manos bellas. ¿Cómo son unas manos bellas? No sé. ¿Pero le gustaban las manos? Sí, unas manos muy bien hechas, unas uñas siempre cuidadas, los zapatos bien boleados. O sea, un caballero. Un caballero. Y algo muy importante, su cultura. Su cultura. Era locutor. ¿Locutor? Era locutor. Y en ese entonces, los locutores, aunque tenía el privilegio de abrir un micrófono, tenía que tener una licencia de locución, estar preparado, saber de idiomas, saber de geografía, saber de historia, para poder pasar un examen como eso. Por eso eran esas grandes personalidades que estaban cubiertas con todo. Ahorita, desgraciadamente, sin criticar a nadie, pero cualquiera puede abrir un micrófono. Y nos vamos dando cuenta de lo que sucede. Exactamente. Esa parte de Juárez, entre 15 y 5 de mayo, para mí fue maravillosa. ¿Cómo lo vio? ¿Dónde lo vio por primera vez? Estrenamos el teatro, por Juárez, el teatro El Grillo, en 1965. ¿Con qué obra? Se anuló solo con leche. Me suena, me suena, me suena. Te suena, te suena. Esa fue la primera obra de teatro que mi mamá hizo en Monterrey. Sí. No me hagas llorar. Me gustaría que me contara esas historias, porque... ¿Dónde lo ve por primera vez? ¿El flechazo es directo? ¿O cuándo dice guau? ¿Por qué él no fue o fue a ver la obra, se anuló solo con leche? No sé. No sé. Pero la obra que le impactó, él no fue. La obra que le impactó, porque estuvieron muy juntas el cianuro solo con leche para estrenar El Grillo y en el Teatro Calderón, fue una cosa de verano en donde me dirigió Julián Guajardo Medea, Medea de Anuil, en un acto. Y esas dos fueron juntas, casi, 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 al mismo tiempo. Porque fue en el 68 cuando se puso esa obra de Medea y ahí recibí por Medea el premio que se daba en ese entonces, el premio más grande que se daba en el Estado, las máscaras de bronce y la gané con Medea. Pero ya había hecho yo el cianuro. ¿Y ahí fue donde lo vio? En Medea. Ok. En los 60's ahí, llegué yo a la XFB, llegué porque me mandaron. De entonces no era Televisa, estábamos, era Telesistema Mexicano, ¿verdad? Era Telesistema. Que ahí fui a cubrir a Yaya Mier porque se embarazó y ya no podía estar en el programa Contellito Mantecón. ¿Sí? A mí no me tocó esa época, yo conozco la historia porque estaba mi papá con Buscando Estrellas. Exactamente. En esa época. Exactamente. Que de ahí, bueno, salieron grandes figuras. De ahí salió Napoleón, que fue a cantar Napoleón con Buscando Estrellas. ¿Qué no hizo tu padre? ¿Qué no hizo tu padre? Portarse bien. Yo creo que eso fue lo único que no hizo porque fui a verlo hasta las terrazas en los concursos donde sacaba cantantes. Y luego circos y estuvo de todo. No, él hizo de todo, de todo, de todo. Pero cuénteme del galán. Ah, ¿quieres el galán? Cuénteme del galán. Lo ve y dice, de aquí soy. Pues me mandaron a la XFB a cubrir a una chica que se fue y dejó pendiente de una telenovela, una radionovela. ¿Eso fue en Tim? ¿O sea, en Televisión Independiente de México? De Televisión Independiente de México me voy al canal 2, era 2, 2 o 3. ¿Qué todavía no era Televisa Monterrey? Todavía no era Televisa Monterrey, era 3. Sí, ahí me voy con Tellito Mantecón, para cubrir a Yaya. Y ahí llega el bate Calderón, que es el que escribía el programa de Tellito, el sketch. Lo escribía él y llega y le dice a Carlos Vázquez, en paz, descanse. Otro, otro, a quien le debemos tanto en el teatro, todos, todos. Gracias a él, impulsó muchísimo Multimedios el teatro. Mucho, mucho, mucho. Porque él era el encargado de eso, amante del teatro. Sí, y él estaba como gran jefe en el canal. Y llega con él, el bate y dice, me urge una actriz que tenga una voz así, aguardientosa, así. Grabe esto, lo otro, qué sé qué. Marca ahí abajo. Señorita Delgado, suba a las oficinas. Él fue el culpable. ¿Y suba a las oficinas? Suba a las oficinas, escuche la voz. Y dijo el bate, ¿a quién me recuerda esta voz? A ver, ¿a quién le recuerda esta voz? Ella es la nena Delgado, dijo, Margarita Delgado, mi hermana que había estado en la XFB haciendo radionovelas, ya estaba en México. Dijo, ¿hermana de Margarita? Dijo, sí, ella puede hacerme ese. Y llegué a la FB. Ahí estaba el señor sentado. Y él me dijo cómo darle la vuelta al script para que no se oyera. Para que no se escuchara. Para que no se escuchara en el micrófono. Hágale así. Y cuando le hizo así al script, ahí le vi las manos. Dije, qué hermosas manos de hombre. Dijo, me gustaría tener esas manos, pero aquí. Pero aquí, aquí cerquita. ¿Y cómo empieza la relación con él? Muy bonita, tomando café. Muy hermosa, tomando café y vamos aquí. Pero lo que él le llamaba mucho la atención era el teatro. Verme en el escenario. Es que el talento enamora. A mí me enamoraba mucho porque me sentaba cuando estaba dando las noticias. Claro, no era televisión, ¿verdad? Era radio. Y lo escuchaba. Ay, no, qué cosa tan bella. Dar las noticias. Porque no cualquier es noticierista. No, 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 no. Y luego aparte, fíjate lo que era aparte. ¿Por qué estaba él ahí si no era? A ver, era actor de telenovela. Le daban los personajes estelares. Y aparte el señor. Donde no llevaba los personajes estelares, el señor era narrador. Y tú sabes lo que era el papel estelar en las radionovelas, el narrador, el que te hacía. Llega y viene el a caballo aquel hombre o la mujer y describían al personaje, describía él los personajes, sus ojos verdes, serenos, esto, lo otro, lo otro. Lo que era la radionovela, describía él, realmente ellos eran los que nos hacían. Imaginar. Imaginar los personajes, los narradores. ¿Y cómo se ha perdido esa parte de la imaginación? La tiene el teatro. Sí. Nada más. Y ahora todo lo tenemos muy... No, le picas así ya. Ya nada más picas tantito así ya te sale ahí todo. ¿En algún momento pensó dejar la docencia por el teatro o el teatro por la docencia? Nunca. Nunca. Lo que vino, me hizo jubilarme fue que ya tenía 34 años, me jubilé con 34 años de maestra. Ya, ya se podía jubilarme. Y el teatro que me hizo Multimedios. Ya no se podía con tanto. Que fue, que es todo un homenaje y que sigue estando ahí y que nos lo dejará para toda la vida con ese nombre. Pero nos regresamos acá. ¿Cuándo viene el primer hijo? 1970. ¿Cómo se entera que está embarazada? Bueno, mis dos primeros hijos vinieron antes de soltera. ¿Verdad? Mis dos hijos. Mis dos hijos de corazón. Pero mi... Que no son... Son adoptados. Sí. Sí, esos nacen del corazón. Totalmente. Totalmente. Y el primer... Son igual o más deseados, ¿no? ¿Mande usted? Son igual o más deseados. Tienen un lugar muy especial. Tienen un lugar muy especial. ¿Por qué se decide adoptar? No. Yo los empecé a cuidar porque los dejaron en la calle. Ok. ¿Verdad? Para que mientras regresaban sus... Alguien de su familia. Y no regresaron. Y no regresaron. Hasta ahorita. 1968. Pero el amor es el mismo. Claro. Claro. Y además, mis hijos, los dos, los de corazón, ellos realmente, ellos fueron los que me hicieron. A los prepararon, los prepararon y los guiaron a los que nacieron. ¿De matriz? Porque aparte había que trabajar y mantenerlos. Exacto. Yo trabajaba mucho. ¿Quién los cuidaba? Sí. Ellos. ¿De qué edad llegaron con usted? Uno de siete y otro de nueve. Entonces, entonces, si Michui tenía siete, en el 68, siete, ocho, nueve, tenía nueve años cuando nace, nace Cristóbal, el primer. El primero de matriz. De matriz, sí. ¿Y cómo se entera que está embarazada? ¿Cómo me enteré que estaba embarazada? Pues yo creo que porque me empecé a sentir con muchas ganas de comer cítricos. Empezaron los antojos. Es distinto de todas las mujeres, ¿verdad? Hay quien dice, no es cierto. Bueno, pues a mí me daban por los cítricos. Cítricos. Y estaba haciendo, estaba en temporada. ¿Qué obra estaba haciendo? Despedida de soltera. ¿Y es donde cuenta que estaba bajo la escalera? Sí, ahí me quedaba dormida bajo la escalera. ¿Y que a todos les pedía naranja? Sí, al que iba llegando. No, traes una naranja. Hay quien traía un limón. Y ya me se enojaron cuando ya pedí un membrillo. Dicen que pedí un membrillo. ¿Qué quieres que vea Saltillo a traértelo? Que es la tierra de los membrillos. Y entonces, igual, estando embarazada, seguía trabajando. Sí, porque duramos mucho. Tuvieron que irme cambiando el vestuario. Irme cambiando el vestuario porque ya se me notaba más, se me notaba más. Y ya, yo creo que dejé la obra. No la dejé. Se terminó la temporada. Porque no siguieron ya con la obra. Y yo creo que yo a los dos meses, yo creo, nada más. Y nace Cristóbal. Cuando estaba en las obras y demás, estaban chiquitos los primeros dos, antes de que llegara Cristóbal, ¿se los llevaba al teatro? ¿Cómo lo hacía para cuidarlos? No, porque yo era hija de familia. Entonces, mis papás eran sus papás de ellos. Mis papás vivían. Y para ellos, para mis padres, ellos fueron como dos hijos más. Claro, por supuesto. Sí, sí. Lo demás, pues es un trámite que sucedió, pero el amor que se le tiene es importante. Llega Cristóbal y nace directamente, lo ve y dice, se parece, este está... Pues aunque aquí se ha ocultado, no lo puedo. Digo, este no tiene de dónde. Idéntico a su padre, idéntico a su padre, idéntico. ¿Cómo era la relación con el señor Arrejón, maestrazo de la época? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo se conocía con tu padre? ¿Y mis papás? ¿Y tus papás? ¿Y Eduardo, verdad? Sí. ¿Tu papá, sobre todo? Sí, eran de la camada. ¿Tu papá eran de la época de camada? De la camada, sí. De la camada, porque mi papá empezó como locutor en el cincuenta y tantos, que tiene su licencia CDI. Y mi papá hacía... ¿Qué edad tuviera tu papá ahorita? 104. Ah, entonces... Cumpliría 105 en este año, porque mi papá empezó grande. ¿Y Eduardo era 20 años mayor que yo? Tendría 100. Tendría 100. Pues eran de la camada. ¿Eran de la camada? Sí, eran de la camada. Mi papá empezó en el cincuenta y tantos. De los primeros que hizo fue también... Él era el presentador del Ojo de Vidrio. Sí, hijo. ¿Por qué se hizo criminal el Ojo de Vidrio? No, tu padre tiene una historia. Aquí tenemos aquí la plaquita de una calle que tiene su nombre. ¿En dónde está? Ah, sí, sí. En Ciudad de San Marcos se llama, allá por Solidaridad. Ah, sí, ¿dónde está al lado? Está también la mía, sí. De todos los grandes de este estado, hicieron, y está Don Chucho también, de muchos de los que hicieron y que dejaron una historia. Dejaron una historia en la radio. Y en la televisión. Bien hecho, ¿verdad? Por Marco. Por Gilberto, sí. Gilberto Marcos. La verdad es que es un reconocimiento para algunos en vida, afortunadamente, que se puede hacer eso. No los hizo en vida. A mi papá ya se había muerto, pero la neta es que yo siempre trato de recordar, porque si uno no recuerda de dónde viene, se pierde la historia. Sí, cómo no. Y hay que honrar. Ahí lo dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Exactamente. Está ahí bien puesto. Entonces, es una cosa. Yo a veces les digo a mis hijos, ay, ¿por qué guardan tanto? Mamá, fotos de que, ay, no, no guarden. Es un problemón, yo platico de mi caso, es un problemón porque uno se convierte en una parte acumuladora. Pero también dices, ¿cómo voy a dejar ir esto? ¿Cómo voy a dejar ir esto? Que son parte, no solamente de mi historia, sino de la historia. Y es donde uno empieza a guardar cosas que para muchas personas pudieran ser innecesarias, pero que si uno los llega a deshacerse de ellos, se acaba una historia. Y ya te decía, yo a veces estoy viendo todas las fotos y digo, pues ya voy a, pero luego veo a alguien ahí y lo veo acá. Y digo, no, no demuestra. Y no puedes, no puedes. No se puede. Y cada una de esas fotografías nos lleva a historias, nos lleva a lugares. Yo a tu papá lo conocí en el team, Televisión Independiente del Mundo. ¿Cuando estabas haciendo, buscando estrellas o simpliza la secretaria? No, papá, yo me acuerdo de un programa más con esta, con... ¿Con José Rosentón Lazo? No, hijito, con... ¿Cómo se llaman? Los que bailaban, los que bailaban, este, lo que... ¿Lorteño? ¿Los hermanitos Gómez? Los Gómez. Que este programa lo ve mucho. ¿Quién era la adoración de Kipi? Tu papá. Sí. Ella hizo de ese programa tu padre y ella, pero ¿quién le dio la idea? Pues fue tu papá. Tu papá y ella eran las estrellas del programa. ¿Y cómo conocí ahí a mi padre? Porque él ahí trabajaba. Te estoy hablando que yo también conocí a Eduardo. Ok. Sí, porque fue en el sesenta y yo conocí a tu papá en el sesenta y seis. Sí. Más o menos sesenta y seis. Todavía no conocí a tu mamá. No, pero mi mamá la conoció antes, ¿no? En el sesenta y cinco. Yo ya conocía, pero yo ya los conocí cuando ya estaban ellos juntos, yo los conocí por medio de Tim. A mi mamá también están en la de Cienuro Solo con Leche. Es una historia muy bella. Es una historia muy bella. Compártamela, por favor. Este, cuando nos dijeron, nos llamaron si iba a estrenar ese teatro. Si la gente supiera lo que es para nosotros cuando nace un teatro, por más pequeño que sea, es un templo para nosotros. Y nos llaman a Delia Garda y a mí, a mi comadre Delia. A Conchita no la conocí, a Conchita Hinojosa. Pero a Julián Guajardo sí. Conchita ahí la conocí porque eran los dos que hicieron el teatro. Pero cuando nos dicen que viene la torcita de México, fue para nosotros una cosa. Aquella, yo no lo podía creer. Discúlpame, sí. Yo no lo podía creer porque haber visto a esa niña en las películas en una época de mi vida, no lo podía yo creer. No sabía qué iba a conocer yo. Y la veían porque la vimos de chiquita, ya más grandecita. Ya la última vez que la vimos no había la tecnología de ahorita, era cine nada más. Y yo recuerdo en la película dos huerfanitas con Don Domingo Soler. Entonces, ¿qué edad tenía ella? Y ahí trabajó con esta otra niña, también un genio. Con Chachita. Chachita, era Chachita y ella, y ella todavía estaba chiquita. Entonces, yo soy más grande que tu mamá. Sí, mi mamá era el 44. Ándale. Tres años. 41. Tres años mayor que ella. Y la primera película salió en el 48, que fue la de los tres huastecos. Los huastecos, sí. Y después fue, hizo otras. Y luego los hijos de la calle. Los hijos de la calle, pero yo recuerdo mucho las dos huerfanitas. Y entonces, ir a ver, ir a ver. Dices tú, lo que era la magia para nosotros del teatro, del cine. Y cuando va llegando, la recuerdo. Llegó con una carriola al teatro. Todavía no se terminaba el teatro. No podíamos ensayar en el escenario. Ensayábamos y leíamos en las butacas. Y ella con tu hermana, con tu hermanita. Con Luzma. Con Luzma. Yo creo Luzma venía de un año. Lo más grande que podía estar era de un año. Porque en los ensayos, Luzma empezaba a llorar. Y entonces, el que estábamos desocupado. El que estaba desocupado. Se ponía a ayudar. Sí. Y a mí me gustaba mucho. Este. En la banqueta. Enfrente del roble. Porque ahí está el roble. Sí. Ir a una peletería enseguida. Y a mí me gustaba mucho irla, irla a pasear. Pero yo tenía mucho en la obra. Entonces, los pedacitos que podía echar a la mano. Yo quería que Luzma, yo quería que Luzma llorara cuando yo no estaba. Para que le tocara la cuidada. Para me tocara la cuidada. ¿Quién estaba en esa obra? Era Conchita, que hacía La Sorda. Delia Garda, tu servidora. Una compañerita, no recuerdo ahorita el nombre, que la adorábamos todos, ya grande. Y ya se fueron. Había uno. ¿Y la dirección de Julián? De Julián Guajardo. Del maestro. Y no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, no te acuerdas, pero lo has de haber oído. El que hacía la pareja de ella. Entraba ella con nuestro sobrino, con mi sobrino, en la obra. Y con ella, que la traía, habían huido porque habían matado a un hombre. Sí. Y llegaban con un veliz muy grande. Y en ese veliz, nosotros queríamos descubrir qué traía el veliz. A mí me tocó ver una reposición que después hizo el maestro Julián, ya acá en el Versalles. Ah, sí. Ya en la parte nueva. Pero pues todos hablaban de la versión que hicieron en el 65. Fue una cosa tan, tan, tan hermosa. Y fue un trancazo, ¿no? No, fue un trancazo. Ya se tuvo que quitar por las cosas, ya, que no van. Pero, pero ahí, ahí fue donde nace la gran amistad de mi comadre Delia con tu cita y con tu mamá. Y con Conchita también. Y con Conchita, una cosa. Entonces, yo ya empecé yo a irme un poquito más sola porque mi comadre se fue a Guanajuato y todas esas cosas. Tu cita, conocí a tu papá. Sí. Pero nos volvemos a ver en Tim. Y entonces yo iba a comer al departamento que tenían tu mamá y tu papá. Acá en Espinosa. En Espinosa. Ahí, por Costa Televisa, a una cuadrita. Y recuerdo mucho, tu papá la traía tan bonita vestida, con unos suéteres como este, unas blusas muy hermosas que les compraban. Ella me enseñaba lo que le compraba a tu papá. Y tu mamá me dice, llévate lo que quieras. Y en una ocasión me regaló una blusa muy hermosa, bordada de esta parte de aquí. No sé de dónde se la traería. Muy bonita la blusa. Dijo, ¿te gustó mucho? Llévatela. Dije, ¿me la regalas? Dijo, sí. Y yo seguido iba a comer ahí. Y estábamos los dos, platiqui, 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 platiqui. Y se oía la voz de tu papá que llegaba. Dije, llámame voz porque ya llegó Rómulo. Dije, no, 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 espérate, espérate. ¿Qué pasó? Y tu papá bromeando eternamente. Sí, pero bromeaba serio. O sea, nunca era de risa, bromeaba serio. Y entonces, hubo una época muy tremenda en mi vida. Tremenda, bonita. Nacido Cristóbal. Se me puso muy enfermo. Lo tuve que internar de meses. Sí, de meses. Tenía dos meses. Lo interné. Mi papá estaba ya terminando en otro hospital. Cuando hay enfermos es un cabos la vida. Un familiar enfermo. Entonces, mi padre estaba en el Issste, que estaba por constitución o está por constitución. Y entonces, yo estaba entre dos hospitales. Mi hijo. Tuve necesidad económica y me fui a buscar a tu papá. Al foro. Y a tu mamá. No podía hacer teatro. No estaba haciendo teatro. Porque acababa en hacer Cristóbal. Entonces. No había ingresos. No había ingresos suficientes. Más que el de magisterio. Pero había que gastarlo en medicinas y todo. Y tu padre y tu madre me abrieron el foro. Y Tellito dijo, no, Rómulo. Ella no es de variedades. Ella es de teatro. Sí. Entonces. Le dije yo, Tellito, necesito trabajar. Sí. Bueno. Esa fue la prueba máxima. Que tuve. Porque Tellito me dijo. Aquí vas a saber. Si este público te acepta. Que es el más difícil. Este público del foro. Es el más difícil. Si te acepta. Y te aplaude. Ya hiciste lo demás. Y así fue. Así fue. Que no agradecerle a tu padre y a tu madre. Gracias por haberme invitado. Porque esto nadie lo sabía. Yo tampoco nunca lo había escuchado. Nunca lo habías escuchado. Y me emociona. Sí. Porque tu padre era de un corazón. Enorme. No le cabía en el pecho. A todo mundo ayudaba. Sin mencionarlo. No. Sin mencionarlo. Nunca. Lo vi. Lo viví. Y me dijo. ¿Qué haces aquí? Le dije. Necesito trabajar de lo que sea. Arriba del escenario. Pero aquí no hay para ti. Son sketch. ¿Verdad? Dije. No me importa. Y ahí. Hasta. Hasta baile. Sí. Dijo. Pero ya me regañó Tello. Dijo. Tello me regañó. Que no debes de estar aquí. Porque tú no eres de. De variedades. Y dijo. Pero. Pero ya lo convencí. De que necesitas trabajar. Y. Desde aquí. Le doy las gracias a tu padre. Y a tu madre. Por haberme abierto las puertas del foro. Y gracias por compartirlo. Porque nunca lo había. Lo había escuchado. Sé que mi padre ayudó a muchísimas personas. Y sé también. Que. Se manejaba. Con que lo que hace la mano izquierda. No lo sepa la derecha. Pero. Pasan. Por ejemplo. Ahorita. Ya más de 26 años que murió. Y me siguen contando historias. De gente que ayudaba. Esto no lo sabías. Y estuviste en temporada conmigo. Y nunca te lo conté. No. Estuve en tres temporadas. Y digo. Cuando uno está en temporadas largas. Convive. Y platica mucho. Pero nunca lo había. Ellos conocían a Cristóbal. Chiquito. Porque ellos sabían que lo tenían en el hospital. Y cada vez que llegaba. Había varias funciones. Tres funciones. Había en el foro. En la tarde. Sí. Tarde. Moda y noche. Moda y noche. Entonces. Entre una y otra. Corría yo a ver a Cristóbal. Al hospital. De zona. Era el de zona. En ese entonces. Se le llamaba así. No sé si se le llame todavía. Y regresaba. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo va el niño? ¿Cómo está el niño? Me preguntaba tu papá y tu mamá. Y se nos logró el niño. Y se logró. Y aquí lo tenemos. Exactamente. Aquí está afuera del set escuchándonos. Aquí está. Que viene según él como de apuntador para decir las historias. Pero usted se las sabe todas. No. Pues cómo olvidar todo eso tan bello. Y esa misma historia tampoco la sabía Cristóbal. Y se la platicó en el camino por acá. Porque dije. Te voy a platicar. Ahorita me dice. Mi mamá te va a platicar una historia que ni yo conocía. No lo conocían. Ellos no. No. No lo conocían. No lo conocían. Porque ellos ya son de pical y ya está todo. Esas. Sin embargo. Si traen ustedes de sus padres. Si traen. Si traen. Que padre tan maravilloso tuviste. Y que madre tan maravillosa. Yo creo que muchas veces. Aunque no. Digo. Mi papá se murió cuando yo tenía 20 años. Aunque veo videos. Aunque cosas así. La sangre es la sangre. Y uno empieza a tener comportamientos. Rasgos físicos. Gestos. Que uno no los imita. Los trae ahí de gancho. ¿Cuánto de sus hijos no son de Eduardo? Tienen mucho de él. Sí. De entrada las voces. Los dos tienen voz muy bonita. Los dos son. Y fíjate que curioso. Por ejemplo. El mimetismo. El mimetismo. Por ejemplo. Les corrige. Jesucito mi hijo. Este. También pone su. No, no, no. Se te oyó bien. O sea. Oían a Eduardo. Le decían Don Eduardo. ¿Verdad? A su. A. A los. El papá de Cristóbal. Y de Fernando. Y de Luisa. Y este. La que no sacó. Ni mi voz fue Luisa. Digo. Bueno. Pues. ¿De dónde viniste? Tú sí viniste de otra galaxia. Ellos sacaron la voz de tu padre. Y tú ni siquiera agarraste la mía. Dije. Nomás agarraste lo prieto mío. Porque es morenita como yo. En la. En eso sí salió. A la. Pero. Sí actúa. Sí. Luisa. Y son una familia muy unida. Sumamente unida. Y el que salió a mí. En la cosa de la. De la comicidad. Es el segundo. Digo. El segundo de. De matriz. Que es. Fernando. Es un cómico nato. Pero. Hijito. Hijito. Por favor. No mamá. Es que tú esclavizas. Ya. Nomás se mete a hacer una obra. Y ustedes no pueden irse ya. Y pierdes vacaciones. Y pierdes. Yo trabajé por primera vez con usted. Porque Fernando ya no quiso trabajar. En tacos de trompo. En tacos de trompo. Papacito. Porque. No lo quiso hacer. Dijo ya. Yo ya me cansé. Ya no quiero saber nada. Fíjate nada. Andaba ahí con estrella. Muy enamorado. Sí. Y fue donde me habla. Cristóbal. Y empiezo a hacer. Hiciste. Una temporada con. Tacos de trompo. Qué hermosa obra. La parte final. Qué padre. Y con campita. Ay con campita. Qué cosa. A mí lo más impresionante de esa obra. Digo. Yo la había visto a usted en escena muchas veces. Nunca había actuado con ustedes. Cambia totalmente la historia. Por los compromisos que tenía. Yo ensayé con. ¿Con quién estaba haciendo yo los ensayos? ¿De qué obra? De tacos. Porque no los hice con usted. La obra ya estaba en cartelera. Entonces alguien me hizo los trazos. Ajá. Y yo por primera vez actué con usted en escena. ¿Sería la Azul? Sí. Andrea Azul. Sí. Fue con Andrea. Andrea me estuvo marcando los trazos. Y entonces la primera vez entro yo. Teatro Nena Delgado. Teatro lleno. Porque la temporada es muy exitosa. Y veo la energía de la señora en escena. Y yo me impresioné. De ese momento. Temblaba por dentro. Pero tenía que demostrar que podía. O que tenía la capacidad de poder estar en un escenario con Nena Delgado. Y fue una cosa impactante. Ver el ritmo. Ver esa energía. Ver cómo marcaba. Ver cómo con los ojos seguía dirigiendo en escena. Porque aparte con los ojos sigue marcando. Si alguien está abajo nomás le echa unos ojos y pum. Nomás subele. O estar en piernas. Pelarte los ojos es subele. O estar en piernas y estar escuchando el... El ritmo. El ritmo. Que no se caiga. Que no se caiga. Y eran unos teatros llenos. La gente feliz. Y marcando o siguiendo una época. Si recuerdas eso. Ya estaba Carmen haciendo el papel de la dueña del otro puesto de tacos. O ya estaba esta niña. No recuerdo ahorita su nombre. Que peleábamos con los machetes. No, se me dice que no era Carmen. No era Carmen. No. Ruth Acevedo. Ruth Acevedo. Era Ruth Acevedo. Y si me acordé. Fíjate, me acordé ahorita. Que te dije, no me acuerdo. Ruth Acevedo. Era con Ruth Acevedo. Y si te acuerdas que aventaba yo el machete así. Y se quedaba. Sí, cómo no. Pero cómo lo hace. Pues no sé. Tiembla solo. Yo nomás lo aviento así. Y entonces ahí trabajar con la señora Nana Delgado. Con Campita. Que Campita estaba para comérselo. Comérselo, Campita. Una cosa impresionante. Y yo siempre le digo a los nietos. Escenas que tenía la su con Campita. Una hermosa. En los tacos. No, abuelo. No. Así no. Voltea el taco. Y que hacían lo que querían ahí en el puesto hablando de los tacos. Eran unas escenas. Tacos de trompo de Toña la Ronca. De Toña la Ronca. Salud, señora. ¿Está tomando su cafecito? ¿Se lo caliento? No, está calientito. Está calientito. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters. Especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para eredicar plaga de termitas pre y post construcción. Insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro. Y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas. En la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Somos expertos en sanitización y desinfección de áreas hospitalarias, tanto públicas como privadas. Nuestra tecnología elimina el 99% de los virus, bacterias y otros gérmenes. Nuestro equipo es ideal, seguro y efectivo para quirófanos, salas de espera, baños, habitaciones de hospital y equipo médico. Mándanos un WhatsApp al 8181-0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla. ¡Qué gustazo de verdad tenerla acá! Cuénteme de cuándo nace mi tocayo, Fernando. ¿Cuándo nace? En el 74. Porque ya hablamos de Cristóbal, que tuvo los problemas y demás, y después viene el segundo embarazo de matriz. Sí, exactamente. Que viene mi tocayo, Fer. Fer, sí. Era un hijo deseado también, con mucho amor. Deseado, sí, fue en el 74. Andábamos, andábamos Delia Garda, Poncho Alvarado, José Luis Guajardo y tu servidora que nos pescó Benavides. Teatro, Teatro Benavides se llamaba. ¿Dónde estaba ese? No, fue idea de Don Chucho. Ok. Porque les daban, preparaban a los trabajadores, los que trabajaban en todo lo que tenía Benavides, no solamente farmacia. Todo el corporativo. Todo el corporativo, por ejemplo, las cafeterías, la perfumería, la fotografía, todo lo manejaban ellos. Por cierto, le mandamos saludos que también siempre ven en el programa, Sonia Garza Rappo y Sonia Santos. Bueno, pues a su papá de la Sonia. De Sonia. Sí, porque como que él vio un poquito aburridos los trabajos que hacían para preparar a los que iban a trabajar en todo lo que ellos tenían. Y entonces se le ocurre a Don Chucho, que era de unas ideas maravillosas. Y desde aquí un recuerdo muy bello a Don Chucho. Forma parte de mis 60 años en los escenarios. Dijo, ¿por qué no lo hacen escenificado? Entonces yo digo, pues eso, pero ¿cómo? Esa fue idea de Don Chucho. Sí, escenificado. Y empezó a escribir él, Don Chucho, y todo. Y se formó el grupo y nos llamaron a los cuatro para ser todos los personajes. A veces vendíamos cámaras y a veces vendíamos perfumes. Y hacíamos meseras y hacíamos de todo. Para que llegara el mensaje de manera más divertida. Divertido, porque era en comedia. Lo hacíamos cómo no debe de hacerse y cómo debe de hacerse. Lo hacíamos las dos partes. Y fue tan grande el éxito en el Teatro Calderón. Ahí por primera vez se presentó. Y fue tan divertido para todos los trabajadores de Benavides. Lo hacíamos en la mañana para los que trabajaban en la tarde. Y luego en la tarde para los que trabajaban en la noche. Y entonces nos fuimos de gira a las Benavides del norte. Todo. Chihuahua. Sonora. También estuvimos en Sonora. Con Teatro Benavides. ¿Cuánto tiempo se hizo ese...? Pues no sé cuánto estuvimos. Porque nos llevaron viajando. Y regresando de allá. Va. Que está embarazada. Que estoy embarazada. ¿Verdad? Llegando de allá. Pues fue mucho lo que estuvimos sin estar juntos. Eduardo y yo. Y pues me embarazo de... Pero había empezado a ensayar una obra. Que se llamaba... Se parecía a Cianuro. Pero era Veneno no Tortura. Veneno no Tortura. ¿Quién iba en esa? Iba en Paz Descanse. Se nos acaba de ir. Rubén Orozco. Un otro maestraso. 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 Después, antes de él, conocí algo de lo más grande en teatro. Armando Cadena. En La Sorra y Las Uvas. No había visto yo. Y luego Clemente Monarres. ¿Verdad? Y Rubén Orozco. Pues es que he trabajado con todos los grandes. Con todos. Juan Carlos Rodríguez, dime si no es un actorazo Juan Carlos Rodríguez. Yo le digo huelito de cariño. Huelito. Que estuvimos en la temporada de... No. Cada quien en su cama. Estuvo Juan Carlos al principio. Ah, sí. Y es... Actorazo, ¿verdad? Un tipazo. Y aparte, pues me enseñó no solamente partes del teatro, sino de las cantinas. Anda, eso no lo sabía yo. Después de la función se iban sin vergüenzas. Hugo Santos, mi compadre. Sí, Hugo. Hugo, nos juntábamos con Juan Carlos con grandes historias. Porque, digo, yo no sé si soy un alma vieja. Eres un alma vieja, tú. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque me gusta escuchar siempre las historias. Me gusta estar en lugares así como muy retro. Y bueno, con Juan Carlos pusimos unas buenas borracheras ahí en sus tiempos. En sus tiempos, sí. Luis Martín Garza también fue parte importante de su carrera. Como, no, él me dio a conocer con una pura y dos con sal. ¿Qué ese personaje marcó? Ese fue, marcó, marcó. Ahí vayan a ver a una señora que sale y una muchacha, muchacha en los 24 años, haciendo una mujer de 68 años a los 24 años. ¿En qué teatro fue? En el teatro Arlequín. Ahí se estrenó en Zaragoza. Teatro chiquito. Ahí. Y ese personaje que es clásico de la nena. Sí. Estaba ahorita platicando con este niño que están trabajando juntos. Con mi compadre Iván. Iván. Me dice que, bueno, me estaba contando su historia tan bonita de música. Sí. De canto y música. Y entonces me dice que tocó el de Moncayo. El guapango. El guapango de Moncayo. Ay, no me recuerdes eso. La pura. Con esa se abría la pura, con el guapango de Moncayo. Y luego se oía la voz de Luis Martín que estaba grabada para abrirse el telón. Y lo que decía la presentación de la obra. El hombre de nuestro siglo, con el moncayo, con el guapango de fondo. El hombre de nuestro siglo teme a la destrucción atómica. Sin embargo, ha pasado por alto la temible fuerza que siempre lo ha aniquilado. La destrucción por la palabra. Guau. Guau. Qué bárbaro. Y ahorita esas palabras con las que estamos viviendo en Rusia y Ucrania siguen siendo vigentes. Exactamente. ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando de la pura del 66. Y esa obra fue el personaje de la... Rosa la portera. Rosa la portera. Rosa la portera. Que fue y ha sido uno de los más importantes también. Desde ahí la gente decía obra que hacía. Muy buena la obra, neta, pero no como Rosa la portera. Pero no como Rosa la portera. Pero no como Rosa la portera. Y una por y dos con salida y una por y dos con salida hasta que llega Luto. Luto, flores y tamales que fue un parteaguas también. Un parteaguas, sí. Porque del maestro Alanis Campas Descanse de Memo Alanis. De Memo Alanis. Y ¿cuántos años estuvo en escena? No es el tiempo, es la cantidad de gente que la vio. Miles y miles y miles y miles y miles. Y le hicieron en varios teatros, hasta película. Se hizo, sí, se hizo película. De hecho, la película está en YouTube. No sé quién la haya subido y si tiene el permiso, no, pero que la gente la vea. Sí, sí, fue una cosa maravillosa. Realmente, pues, nuestro gran cómico norteño. ¿Javier Chucho Cuella? No, 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 nuestro, que la, develó la placa de una de las, cuando vio, él, este, vio la obra, él fue el que le puso clásico norteño. Ok. A la... ¿Quién fue Cristóbal? ¿Ninclán? ¿Ninclán? Y nuestro, nuestro cómico, que trabajó con Pedro Infante. Ay, yo me voy a regañar bastante. Pipo. Ah, don, don Lalo. Don Lalo González. Es, lo clásico, lo, 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 lo nombró, lo nombró, lo que se vio como un clásico norteño. Y, y esa obra, en, en la primera etapa, ¿quién estaba? ¿Siempre los mismos? ¿Los mismos? ¿Yaya? Ah, era Yaya, Chucho, que en paz descansa y se nos acaba de ir. Hace poquito, mi hermano Mamey, que nos decíamos en la obra de Se traspasa su era, decíamos que eran los hermanos Mamey, que éramos, que éramos gemelos separados al nacer. Sí. Que uno era guapo y el otro era talentoso. Él era el guapo. Él era el guapo, sí. Decía yo, sí. El guapo. Pues fue cuando la, 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 la obra que, según... Dice Cristóbal, que es la obra que más giras ha tenido. Sí. Sí. Y yo en ese entonces estaba trabajando en el noticiero con María Julia. ¿Estabas con María Julia? Estaba con María Julia. Y entonces ustedes normalmente salían a las 10 de la mañana, era la salida del teatro para las giras, y entonces yo tenía que cumplir con el noticiero. Yo terminaba el noticiero a las 2 de la tarde y a esa hora me iba en mi carro. En tu carro. Y siempre me acompañaba, o siempre me iba con Chucho para... Te creo que fuera solo. Para mí solo. Sí. Y entonces ahí conviví muchísimo con Chucho. Ah, por eso conviviste mucho. Muchísimo. Digo, la, la, la obra con más giras. Sí. Y entonces, pues siempre me íbamos, íbamos juntos Chucho y yo, platicando todo el camino, todas las historias, todas las anécdotas. ¡Qué maravilloso! Esa fue una gran, una gran época. Una, una temporada. Fue en el 96, 97, 98. No, como 99. Sí, 99. 99. 99, porque yo en el 98, algo que caliente el infierno, con Roberto Garzaleal, que se nos acaba de adelantar también. Y, y después en el 99 y se, se traspasa, que estudió muchas funciones, que de hecho con esa obra, o fue con la de Cada Quien Su Cama. En Cada Quien Su Cama es cuando se reestrena el teatro Nena Delgado, que lo remodelan. Lo remodelan, sí. Y que queda precioso. Sí, 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 porque estaba cayéndose. Y, y yo me siento bien afortunado porque estuve en el restreno o en la remodelación de ese teatro y me tocó abrir también la sala número 3 del Versalles, que era un cine que estaba abandonadito, con la del Cavernícola. Sí, cómo no, cómo no. Que, que yo me acuerdo también los ensayos generales con polvo todavía y cosas de, de la remodelación. ¿Qué no pasa o no? ¿Qué no nos pasa en los ensayos y, y luego en las funciones y, y cada actor tiene su historia y todo? Qué maravilloso, ¿verdad? Y las historias que vamos tejiendo juntos. Pero en esa de, de Luto, eh, es un trancazo. ¿Dónde se estrena? ¿En qué teatro se estrena? No es, no era, no es teatro. ¿La de Luto? La CTM. En. Está en el centro. Ok. En el centro. Esa fue la primera. Ahí por Treviño, por no sé, no sé por qué. En el Fidel Velázquez. En el de Autorio Fidel Velázquez. Ahí. En ese entonces, ¿por qué no estaba en otro teatro? No había. No había. Me habían sacado de la anda, el caballo. Llegó el caballo de México con una obra y yo estaba con la pura, la décima vez que se presentaba la pura y llega él y pide el teatro y me sacan a mí para que entre él con, con la piscina. Hago mi corajito y me mandan a hablar, me mandan a hablar de la CTM. Y le ofrecen el auditorio. Y me ofrecen eso, que era un auditorio, que es un auditorio. No está condicionado para teatro. No está para nada, para nada. Es para las juntas de los obreros y todo, lo que maneja la CTM. ¿Quién le hacían las escenografías en ese entonces? Beltrado. 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 Hace unos años estuve también ahí con Beltrado. Sí. Y ahí sigue todavía trabajando y todavía está bien fuerte. ¿Ah, sí? Hasta cuando yo lo vi, sí. Y su pelo blanco. Claro. Blanco, blanco y el cigarro y siempre con todo lo que hacía. Genial. ¿Durante muchos años era el escenógrafo de casi todas las obras? Sí, sí, muchos años estuvo con nosotros, muchos. Pues si nada más el teatro ya va a cumplir 30 años. ¿El teatro nena? Sí, en el Día del Niño, el 30 de abril. Yo me acuerdo de chavito, era el cine Roma. Cine Roma. Y yo vivía a escasas ocho cuadras, entonces llegué a ir al cine Roma como cine. Y entonces me acuerdo cuando ya estaba yo jovencito, cuando hacen el teatro Nena Delgado. Lo convierte, sí. Pero vámonos todavía a esa obra. Empiezan en el Fidel Velázquez y es un éxito rotundo. Sí. Sí, es un éxito rotundo. Si mal no me acuerdo, fue creo que con Luto que empezamos a anunciarnos por televisión. Canal 6. Ustedes pagando la publicidad. Creo que van a un porcentaje. ¿Un porcentaje? Un porcentaje, sí. Ahí empezamos. ¿Dónde íbamos a pensar que el teatro se iba a anunciar por televisión? Digo, tú sabes que es una cosa que no cualquiera puede pagar. Pero como aquí dijeron porcentaje, tengo entendido. ¿Verdad? Porque mis hijos son... Cristóbal es el que más sabe. Estaba jovencísimo Cristóbal. ¿En qué año empieza Cristóbal a producir? En el 90. 88. ¿En el 88? Sí, en el Teatro de la Anda. ¿Estando chavito? Chavito. Yo dije, ¿qué va a ser? Bueno, pues ándale. Pues empezaron prendiendo luces mis hijos, prendiendo luces. Pero igual crecieron en los camerinos. Ah, crecieron en... Crecieron... Se hicieron en la pancita. Sí, desde ahí lo creían. Sí, sí. Bien, me acuerdo, estaba chiquitito Fernando. En una vez que se repuso, no me acuerdo en qué, pero... Que vio la... En el Teatro del Maestro se volvió a poner la pura. Y entonces él estaba, yo creo que no había ido, pero donde yo, el asesinato que hay y que yo, que creen que yo maté al hombre y todo, él empezó a gritar y gritar y gritar y mi mamá no mata a nadie, mi mamá no mata a nadie. Estaba muy metido en la... Sí, pues tenía como 6, 7 años, entonces no entendía. Esto me acordé, cuando mis papás tenían el Teatro Forum, lo tuvieron del 70 al 80, eso me tocó muy poquitos años, yo nací en el 75, tengo muy poquitos recuerdos, pero de las cosas que me acuerdo, había la fosa de orquesta, porque tenía la música, y había unas escaleras laterales. Yo me sentaba en las escaleras a ver la función, y había un sketch o una escena dramática que estaba mi mamá con Pablo Quiroga. Pablo Quiroga, qué recuerdos. Entonces, él era como un productor, y ella quería ser actriz, y llegaba, pero tienes que maquillar, y la maquillaba, pero muy mal, y luego le decía, payasa, eres una payasa, y yo lloraba, porque era muy dramático ese pedacito de la función, y bueno, yo veía a Pablo y yo lo odiaba, y afuera los veía platicando juntos y muy bien, y decían, no entiendo por qué. No entiendo, porque si la hizo llorar acá, o era porque está platicando. Porque si la trata muy mal, acá la trata muy bien. Así crecieron ustedes, así crecieron. Y crecimos en los camerinos, en las piernas, en aguántame tantito mientras entro escena, y es parte del crecimiento de los que nos dedicamos a esto, o que vivimos esto. Unos les seguimos de la parte de enfrente, otros como Cristóbal, en la parte de la producción, pero siempre pendiente de todo eso. Siempre, y ya nada más tomaron las riendas mis hijos, precisamente de ahí del teatro de la vida. ¿Quién producía antes, antes de que entrara? Tuve varios, bueno, productores, pues Irma Silva, de los otros no me acuerdo, porque yo cuando empecé, pues yo no sabía lo que era eso. ¿Me entiendes? No sabía lo que era eso, y pues realmente, no sé, a veces era cooperativa, a veces, a mí, como eso no me interesaba, me interesaba estar en el escenario nada más. ¿Verdad? Pero sí tuvimos una época muy bonita, en el teatro del maestro también fue, pero era el único teatro que había, después se hizo el teatro mayo, entonces brincábamos del mayo al maestro, del maestro al mayo, y así andábamos. Esa es una de las broncas, ahorita que decía que a usted no le interesaba eso, es una de las broncas de los que nos gusta y estamos en el escenario, que el dinero es una cosa extra. Si hay, hay, y si no, no, quieres el aplauso, quieres el expresar, ¿no? Sí, sí, la cosa de la risa del público, el aplauso, el grito, todo eso, y siempre he tratado de que todas mis obras lleven un mensaje, ¿verdad? Un mensaje. Sí me decía el profesor Rubén González Garza, hija, ya tienes tanto público, ¿por qué no regresas al teatro con el, al clásico? Le dije, pues que me llame el tecnológico, que me llame la universidad. Sí, porque también arriesgaron. Y se los hago. Arriesgaron. Pónganme nada más un respaldo económico y lo hacemos. Mucha gente dice que no tenemos más opciones de entretenimiento, que siempre ponemos comedias o que siempre hacemos esto, pero cuando se ha intentado, porque se ha intentado por muchos lados, hacer ese tipo de teatro más profundo o teatro clásico, pues es un, es muy difícil para el actor o para quien produzca porque no hay recuperación económica. Y el público te va llevando, mira, la última vez que hice yo una pura y dos con sal, hubo una persona, es que el público te lleva, dijo, nenita, ¿cuál está? Cuando voy al súper, cuando voy de compras, no hay otra obra, nenita, le dije, no estamos terminando, dice, la pura, y entonces dice, ¿sabe qué, nenita? No nos gusta verla sufrir en escena, fíjate, no nos gusta verla sufrir en escena, ¿a qué se debe? Pues no sé, porque el público sabe que es un juego, ¿verdad? Yo juego a quien soy y el público juega que me cree, entonces me cree tanto, 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 que no quiere esa parte. ¿Verdad? Y entonces va buscando ese nicho que siempre está buscando la comedia, que es una comedia muy norteña, muy de nosotros, muy regional en el sentido de los personajes. Esa es nuestra idiosincrasia, y además la gente, el público te va poniendo en donde, donde él quiere. Por ejemplo, queremos a la nena que represente a la mujer norteña, pero el teatro empezó, el norteño empezó con Las Cuñadas, en 1972, y se vino a reforzar después, ¿sí? Sí, porque esa obra que nos llegó de Las Cuñadas, su título es Cuñada viene de Cuña, y es española. Se la trajeron a México, Silvia Pinal se la trajo a México, le gustó en España, se la trajo para hacerla a ella en México, adaptarla al teatro mexicano. Y sin embargo, no pegó como pegó cuando nosotros nos llega la obra y la hacemos norteña. Y ahí fue un trancazo. ¿Qué te puedo decir, Las Cuñadas? Fue un golpe así maravilloso como lo fue después del luto. ¿Quién estaba en Las Cuñadas? Delia Garda, Poncho Alvarado, José Luis Bugejardo y tu servidora. Ah, pues es que con ese Dream Team, con esas estrellas, no hay manera. Sí. ¿Cómo era la convivencia afuera del escenario? Era muy hermosa, muy hermosa. Veníamos, pues somos de los que estuvimos maestros, nos enseñaron a manejar la comedia también. Y no solamente la comedia, también nos enseñaron a manejar el drama, en dónde va tu parte más fuerte. Y cuidar a los otros, la escena fuerte del compañero. Eran los directores quienes nos decían, aquí todo el enfoque es, ni siquiera te muevas. Reacciona nada más, no muevas un brazo. Porque allá está el foco escénico. Entonces, supimos respetar, porque si te subes al escenario, quieres ser el graciosito, siempre. Ahora en la comedia que nosotros hemos hecho, entonces todos quieren ser graciositos, pues no se puede, ¿verdad? Creo que hay que tener mucha seguridad en uno mismo, porque finalmente todos los actores tenemos ego. Esa parte que nos llena. Pero hay que tener la capacidad de discernir donde es igual de importante el cómico que el patiño. Que el patiño. Es igual de importante, porque sin patiño no hay cómico. Y sin cómico solo no va a ser igual. Solo no lo vas a hacer. Yo trabajo mucho en shows también con chilinflas. Ay, cosa. Y me toca patiñarle mucho, que es mi papel en ese sentido. Si yo veo que aunque me esté él madreando a mí, el chiste pega, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Estás patiñando bien. Entonces, eso era lo que nos pasaba en las cuñadas. Sabíamos en dónde patiñar. Cada quien le tocaba. Cada quien en su escena. Y aquellos, quien se lleva el goce total es el público. De eso se trata. De eso se trata. Respeta las... Pero también es cuestión de dirección. Sí. También. ¿Verdad? Y luego, el director te lo... Pero a veces el actor hace lo que quiere hacer lo que él quiere en escena. Y cuando tienes un buen director, junta mañana. Bueno, claro. Junta mañana. A ver, yo no marqué eso. ¿Por qué? Entonces, cuando tienes un buen director. Qué barbaridad. Un Enrique Fernández. Sí, cómo no. ¿Cuánto dirigió por primera vez Enrique a la nena? Fue en el mayo. En los lunes, Salchichas. Que ahí traigo perdido el año. Pero fue como en el... Bueno, pues él estuvo como 30 años de director conmigo. Sí, de director de cabecera. Director de cabecera. En todas las obras. Y él también encuentra cuáles son los puntos a favor de Nena para resaltar esa parte de la comunidad norteña. Nos entendimos, nos entendimos muy bien, muy bien. Yo creo que es con la actriz que más se ha entendido porque hacíamos un trabajo de mesa muy bonito. Porque antes tienes que hacer trabajo de mesa. ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿A qué ofenden? ¿Y cómo la tropicalizamos también al público? Exactamente. Y nos llevábamos de tarea los dos y nos volvíamos a ver. Y luego lo que él se le... Lo estudió en su casa, lo que yo estudié en la mía. El primer tratamiento. Nosotros siempre, Enrique y yo, nos íbamos hasta el tercer tratamiento. Lo leíamos, primer tratamiento. Y lo segundo. Y otros libretos. Tercero y otros libretos. Hasta que ya quedábamos. Y muchas veces en la mesa decimos, este está buenísimo. Y a la hora que pasa en el público... Y a la hora que se lleva escena, ¿no? Y al revés. Otro que dice, es una parte X, revienta. Exactamente. Que eso ya no más lo del público al final. Eso lo da el público, tienes razón, ¿verdad? Entonces aquí no le tenemos... Y no, ya las mismas obras no le tienes fe. Ay, Dios mío, pero la ensayas tanto, ¿verdad? A veces la ensayas tanto que ya no te causa gracia. Sí, sí. Sí te ha pasado, ¿verdad? Totalmente. Qué gracia tiene esto. Y lo que uno cree que va a ser un trancaso no funciona. Y lo que uno no le gusta es el gusto del público. Sí. Y ahí es donde, si alguien le supiera, tendría siempre los datos llenos. Claro. Pero pues esto es a prueba y error y a lo que le va gustando al público. Y le vas, le vas, muchas veces ya cumpliste 50, 100 representaciones, quítale esto. No está respondiendo la gente a esto, lo acomodas y vámonos y síguele. No le ha tocado a algún actor, porque así sucede, yo lo he visto, que dices, no está funcionando su remate, no está funcionando ese chiste, quítalo. Y que se ofenden porque le están quitando texto. Sí, cómo no. Y dicen lo siguiente. Tengo pocos parlamentos y me estás quitando los parlamentos. No se trata de eso. Ni se trata de ti, ni se trata de mí, ni se trata de nadie. Se trata del público. Sí, merece todo nuestro respeto. Por ejemplo, a mí me pasó, decía yo muy mal un parlamento en la obra, en la obra Déjame que te cuente, de Hernán Galindo. Y le decía, Enrique, Enrique, yo siento algo aquí al público, no me, y yo pensé que iba a ser, no, era la forma como lo estaba diciendo. ¿Sí? No era el parlamento en sí, sino era el matiz que yo le estaba haciendo. Entonces, lo dije medio llorando. Y cambió todo. Sí, porque entonces ahí me di cuenta que el público, lo golpeaba un poquito al público. Cuando le cambié llorando, fue con Juan Carlos Rodríguez, le decía yo ese parlamento a Juan Carlos Rodríguez. Y entonces lo decía llorando y el público me lo aplaudía. Entonces tienes que irle buscando, buscando, buscando. Esa, esa obra, ¿cuál era la de la ranita o no sé qué? Esa era, esa era. Ahí tienes, si la gente supiera, ya la gente no decía, vamos a ver, Déjame que te cuente, vamos a ver la de la ranita. Y eso porque los comerciales estaban con eso. No, la cosa es de que lo que batallamos para que se pusiera ese traje de la ranita, no le gustaba a la rana, no quería a Andrea. Y le mandamos un beso. Y le mandamos un beso muy grande a mi querida, de su mamá, porque dice que soy su mamá del teatro. Y no, y dígale amiga, dígale al maestro, en paz descanse Ochoa, dígale que le haga otra cara a la ranita o que no me gusta y no, y no. Y ya estábamos a dos horas del estreno, tienes que poner, porque le faltaban los moños a la rana y se los estaba poniendo. Bueno, te la vas a poner, le decía Ochoa, así como te lo hice, te la vas a poner. Y también la regañó Enrique Fernández. Y es lo que mucha gente recordaba. Después te lo cambian, hijita, ya estábamos a dos, tres horas del estreno, ¿no? Qué trancazo fue la salida a la ranita. Qué maravilla. Y no estaba más que un minuto en escena. Y ahí es donde nos damos cuenta con lo que decía, de que me estás quitando parlamentos y tengo pocos. Pues no hay una duración, sino una calidad dentro de lo que se hace. No hay papel pequeño. Hay actores pequeños. Hay actores pequeños. Eso fue de las primeras cosas que nos enseñó Rogelio Villarreal Paz Descanse. Así es. No hay papeles pequeños. Cuando estaba yo en la Escuela de Artes Scénicas. Y sí, el chiste es, tienes un minuto, ese minuto al cien. Sácale todo el provecho que puedas. Todo el provecho, claro. Sin tratar de lucirte tampoco, sino hacer las cosas que nos marca el director. No, no, aquí no se trata de estelares ni nada. Se trata de hacer, como dices tú, buen teatro. Y ha cambiado también mucho porque, digo, yo siempre a mis directores les hablo de ustedes y de maestro. Como debe ser porque tienen la jerarquía para hacerlo. Uno puede sugerir, oiga maestro, aquí no mejor. Si dice que sí, qué padre. Hay directores que te lo permiten. Y si dicen no, es no. Es no, sí. Porque así, así me enseñaron a mí. Así, me siento mal con este trazo. Entonces es muy importante eso. Muy importante para los directores que tomen en cuenta. ¿Por qué te sientes raro con este trazo? Y encontrar el porqué y mejorarlo. Y encontrar el porqué. Ahora sí, el director me lo... Pero la mayoría de los... Nomás teníamos un nazi que nos permitía paz, descanse. Julián Guajardo. Sí, él era la mano hasta aquí, la mano hasta aquí. Y no la muevas más arriba. Así era. Sin embargo, a él le debo el premio de Medea. Un maestrazo también. Un maestrazo. Yo, una obra que me impresionó del maestro fue la de Genesio. ¿No le tocó verla? En fundidora. Esa no pude ver. Uy, era una cosa espectacular. Pero esta fue una cosa increíble lo que hicieron. Era una cosa espectacular porque hicieron toda una adaptación dentro de una nave. Sí. Era la nave sopladores de fundidora. Y cada una de las máquinas era como un escenario. Entonces íbamos caminando. Sí. Y el maestro estaba impresionante. Una cosa... Fue Julián. Sí. Y uno de los problemas... Ahí trabajaron todos los actores de Monterrey. Todos, menos yo. Y ni yo. Porque creo que estaba yo también en temporada. En temporada, sí. Y ese es uno de los problemas que tenemos los que hacemos temporadas largas, que nos perdemos muchas obras de los compañeros. Así es. ¿Le gusta ir al teatro a ver a los demás? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me fascina. Y yo gozo. Qué rico es estar en una butaca. Que no tengas que estar allá vaquillándote. Ay, la goza. No. No, no. Esos hack dogs que vendían ahí o los venden todavía. Pero pues ya los teatros de multimedios, ¿verdad? Sí. Ir ahí a esos teatros y comerte el hack dog y todo. Disfrutar sin la presión y el nervio. Sin la presión y sin nada. Qué rico. Si se vendieron boletos o no se vendieron boletos y es cosa de esa producción. El problema de ellos era, yo qué rico, me sale y al rato ahí vas a ver el segundo acto. Ay, qué rico se siente. Pero desgraciadamente, pues no, ni las cosas a veces que vienen de México, yo no sé. Gracias a Dios pude verlo del señor López Tarso, las dos obras del señor López Tarso. Porque tienes que ir a aprender, a ver, si el señor tiene esta edad y está haciendo, entonces ahí lo que saqué, Fernando, fue que al señor lo dejaron que se sentara a la hora que necesitara. Lo mismo en aeroplanos. Tiene tanta experiencia que no te va a hacer un trazo mal hecho. Claro. Ahí, mis respetos para el director del cartero. Que fue una obra preciosa. Que fue una obra preciosa. Si tú te acuerdas, sí la viste, ¿verdad? Sí, sí la viste. El que se movía mucho era el muchacho con la bicicleta y él paradito. Luego hacía un trazo y se sentaba en la banquita que estaba fuera de la casa. Y el muchacho iba y se sentaba ahí. O sea, como que le dijeron, para donde él se mueva, ahí te vas. Nomás no lo tapes. Algo pasó porque, qué barbaridad, qué naturalidad, señor, para hacer los trazos. No en aeroplanos. Un maestrazo. Qué lástima que no pude ver esa de aeroplanos porque igual me tocó estar trabajando. No, yo quería verla enseguida otra vez. Y volver a verla. Sí, que la pasan otra vez como pasaban antes las películas que te quedas en el cine. Permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria. Yo quería que fuera permanencia voluntaria. Platícanos un poco porque es una vida de mucho trabajo, pero también en ese trabajo de repente tenemos pérdidas personales. ¿Cuándo mueren sus padres? Mis papás mueren. Mi madre muere antes de nacer Cristóbal. En el mismo año. ¿Le tocó verla en escena? O sea, ¿la fue a ver en escena? Era la obra que estaba más atrás. ¿Qué le decía de su trabajo en La Pura? Mi papá esperaba que yo salía en el periódico para irse a sentar en una placita. A presumir a su hija. Y para que llegara otro viejita y decir, esta es mi hija, salió en el periódico. Dino mi padre, ellos no sabían mucho de esto. Y mi madre muere en... Cristóbal nace a los tres meses de haber muerto mi madre, cuatro. ¿Y entonces estaba entre el teatro, la docencia, la maternidad? A los meses muere mi papá. ¿De esas parejas que no podían estar una sin la otra? No, no, mi papá no podía. ¿No aguantó? No, no iba a aguantar la muerte de mi madre. ¿Cómo se puede estar en el escenario, para que lo comparta con la gente, haciendo reír a los demás cuando se tiene una tragedia? Ahí sí, ahí sí fue ya últimamente. Cuando se me fueron dos hermanas en horas, en diferencia de horas, dos hermanas. Se me fue, estábamos, estaba saliendo del lugar para llevarla y generar una, cuando nos avisan que la otra acababa de morir. Y nos tuvimos que regresar al mismo, a la misma funeraria. Qué fuerte. Sí, muy fuerte. Tenía yo la obra, teníamos la obra, dos coronas para el difunto. Sí. Ahí es donde dices, ahí es donde ya, claro que ya me había dado cuenta, pero mis hijos tuvieron un, son momentos muy difíciles. Cuando llego yo a la funeraria, mis hijos me tenían a los nietos enfrente. Así, me rodearon mis nietos. ¿Para darle fuerza? Abuelita, abuelita, te necesitamos. Dije, qué buen detalle, mis hijos. No se pusieron ellos, me aventaron a los nietos. Y me llevaron una bisnieta, así, de 15 días de nacida. Y me dijo, mi nieta, Perla, abuelita, mi hija te necesita. Dije, sí, mi hijita. Sí. Y, pues, son mi motor. Mi motor, no, no me siento mal porque, no sé. Mis hijos tienen el problema de que, les dije hace poquito, este, hijitos, que no me están viendo en escena, que estoy, que estoy haciendo el personaje igual que ayer, que antier, que. No, mamá, para nosotros no. Porque tú entras al escenario y te puedes estar muriendo y estás en el escenario. No, queremos verte acá afuera del escenario, porque el escenario te quita y tú lo sabes. Pero afuera. Te lo sabes, te puedes estar muriendo de ganas de ir al baño, pero vas a entrar a escena y se te quitan las ganas de entrar al baño, nomás te metes en escena. Y en escena se olvida de las tragedias. Y el problema fue la obra que estaba haciendo, que tenía yo que salir. La obra empezaba donde yo salía de un féretro. Esa era la escena de la FIA. Y yo tenía que salir de él. Y ellos me dijeron, porque, mamá, se va a suspender. Dijeron, no se suspende. Entonces me decían ellos, no te metas al féretro, mamá. Siéntate en el escritorio y ahí empieza la obra. Déjenme, yo me mido, déjenme. Pero es que vienes de allá, déjenme. Yo mido mis fuerzas. Ellos lo único que creen es que no saliera del féretro. Porque así aparecía yo. Entonces abría el telón. Y con la tragedia familiar. Sonaba el teléfono. Y entonces yo abría el féretro y salía. Porque se supone que ahí dormía yo en un féretro. Porque era la que cuidaba el negocio. ¿Verdad? Y era lo que... Son momentos muy difíciles. Pero que te hacen fuerte. Agarras fuerza. Es una fuerza muy especial. Como cuando me caí del escenario que me quebré la pierna y que terminé la temporada. Un mes en silla de ruedas. Al siguiente mes con el andador. Y el tercer mes que faltaba, me eché tres meses con bastón. ¿Cómo cayó del escenario? Me cayó y no estaba en la obra. Estábamos arreglando la escenografía para la muestra de la escuela. La muestra de los alumnos. No, no. Le dije a Mayela. ¿Lo dejamos aquí este cuadro? Le dije. No, no. Muévelo. No. Y me fui caminando para atrás, para atrás. Y no vi que ya estaba a la orilla. Y me fui hasta... ¿Y fue en el Teatro Nena? Nena Delgado, sí. Gracias a Dios. No fue porque me queda tantito así de una butaca a la cabeza. Pero pues allá está el de arriba. El que decide. ¿Sí? Sí. Y ya lo que dije yo. Mira, no nada más Juan Gabriel. Yo también. Dijo, no me quise quedar atrás. No me quise quedar atrás. ¿Es creyente? ¿Mande? ¿Es usted creyente? Totalmente. ¿En qué cree? ¿En Dios? En una fuerza muy grande que existe. Sí. ¿Dios? En Dios. ¿Es católica? Católica, sí. Sí. ¿Santos? ¿Tiene algún santo preferido o favorito? Pues son varios. Fíjate, son... Es que es imposible. Son once mil vírgenes. Pues está difícil de hablarle a todas. Pero... Tomas una y ahí parten las demás. De la Madre Santísima, ¿no? De ahí parten todas las que quieran. Once mil o las que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, yo soy devoto de San Judas. Yo también. Yo soy mucho de San Judas. Uy, él y yo tenemos. Estamos bien arreglados. San Juditas y yo bien arreglados. Estamos San Juditas. Es que me lo ha demostrado. En la fe. Me lo ha demostrado. Y luego, últimamente conocí a una niña santa. Santa Filomena. ¿Verdad? Entonces, la conocí y hablé con ella también en un problemita que tuve y también me respondió. Entonces, pues yo no tengo la culpa de que me respondan. ¿Verdad? ¿Verdad? Y luego resulta que cuando lo tienes lleno se te olvida dar las gracias. Claro. Entonces, que no se te olvide. Y la diferencia puede ser, hay ocho personas en el público. Una podemos pedir más público y otra agradecer que hay ocho personas. Exactamente. Porque pudo haber sido que no había niña. Porque ahorita, como se puso la pandemia, decíamos que no nos cierren el teatro. Ya no te importaba con cuánta gente. Y no solamente por usted. Porque de usted dependen muchas familias. Sí. No solamente la suya, que están involucrados en el trabajo, sino el que acomoda los carros afuera. A todos. El que vende los tacos al lado también. Si hay gente o no, le cambian las cosas. Exactamente. Todos. Todos los que dependen de, fíjate, de un. De una persona. De un teatro. Sí, fíjate, ahorita me están diciendo los tacos y antes estaba el menudo y así. Entonces, pues es nomás que lo que. Los taxistas que llevan a muchas personas. O sea, hay mucha economía alrededor. Alrededor. No solamente la que está arriba del escenario. Sí. Pero eso nos enseñó mucho la pandemia. Totalmente. Ya que, entonces, ya queríamos nombre cuando nos decían, nos decían, ¿cuánta, cuánta gente va? ¿Cuánta gente? Y hay catorce. ¡Nombre! ¡Qué brutal! Ojalá y suba veinte, veinte gentes, veinte gentes, pero que no cierren el teatro, que no cierren. Ya no era, era que no cerraran el teatro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vas a agradecer ahora que ya, gracias a Dios, ya parece que estamos bajándole ahí a este asunto? Y que ya se permite. Y ahora, entonces ya se te olvidó dar las gracias, pues no debe de ser. El agradecimiento es la memoria del corazón. Qué bonito. Qué bonito. Porque hay que siempre ser agradecidos. Claro. Que no se te olvide. Ahorita que platicábamos de Los Santos, cuando yo estaba chavito, estaba con Pati Cervantes haciendo el teatro infantil. Pati, teatro. ¿En el Montoya? En el Montoya. Yo empecé en el Monterrey, en el Teatro del Seguro. Ahí fue de mis primeras obras. Pero Pati se fue muchos años al Montoya. Después del Seguro, igual cuando Multimedios trae al Montoya y lo hace, ella traía a los infantiles. Y Pipo nos dirigía muchas veces. Y Pipo fue el que nos inculcó a San Judas. Siempre, porque Pipo era muy devoto de San Judas. De San Judas. Y siempre antes de empezar la función, hacíamos una oración todos y nos encomendamos también a San Judas. Siempre. Entonces, de ahí me la aprendí, desde chavito. Con razón me haces caso, San Judas. Pues sí, ya lo andaban manejando muy fuerte. Ya estabas muy metido en el teatro. Estabas muy metido en el teatro. ¿Por qué deja de dirigir Enrique Fernández a la nena? Se puso maldito por orden de su hija, su única hija. Hablo bella conmigo y dice, papá, se pone muy tenso. Cuando te está dirigiendo, hay que dejarlo descansar. Hay que dejarlo descansar porque es un... Como todas sus obras que me dirigía, casi la totalidad fueron de éxito. Entonces, él no podía bajar. Es una presión siempre estar ahí. Es una presión. O sea, ¿tienes un éxito? No. ¿Qué pongo después de esto? Entonces, él era el que buscaba los libretos. Tenía que andar. A veces me llevaba así de altero de libretos. Y échatelos Prieta, me decía Prieta. Me dice Prieta. Échatelos Prieta. Échatelos todos para ver cuál escoges esto. Porque tiene un acervo maravilloso. El maestro Enrique Fernández. Y esta no porque es esto. Y esta no se puede, Enrique, porque es esto. Y dice, entonces, ¿y qué vamos a hacer entonces? Mira Prieta y esta. A las que a él le gustaban, a mí me parecían que les faltaba algo. Y así estábamos siempre. Entonces, para él era una gran responsabilidad una obra que tuviera éxito. Y, pues, estaba delicadito. Y su hija me dijo que lo dejáramos descansar para que no tuviera esa presión. De un estreno, por ejemplo. No lo demostraba. Nunca lo demostró. No, siempre con un temple. Esperanzas. Todos nerviosos. Y él. Él como si nada. Él como si nada. Ay, Enrique, qué nervios. ¿Por qué nervios? Enrique, ¿y por qué? Pues ya está ensayada. Ya está memorizada. Está atrasada. ¿O qué? ¿Eh? Entonces, no entiendes tu personaje. O sea, era muy frío en eso. Les venía diciendo a Cristóbal, ahorita que venía a sacar tu casa. Este, como decía el maestro Enrique Fernández. Siempre decía lo mismo. Enrique, ¿por qué no nos vienes y nos dices el público de pie y aplaudiendo? ¿Nos salió bruta la función? ¿Y por qué les voy a aplaudir? Pues es la obligación de ustedes. Es la obligación. ¿Por qué les voy a aplaudir? Claro que parece que se ponen las obras para que el público goce. Entonces, no hay ninguna novedad de que el público se ponga a pie. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? Les voy a llamar la atención cuando no lo hagan correctamente. Entonces, sí. Al principio de su carrera son muchos los directores, después mucho tiempo con Enrique, que era el director de cabecera de la compañía de Nena Delgado, y después cambia de directores, después de que Enrique ya no pudo. ¿Es un cambio también para usted? No. No. No, porque quien viene a dirigirme ahora, estas últimas que han sido éxitos, no vamos muy lejos, la mucha soberbia y poca madre, ¿verdad? Este, va por mencionar una. Un íntimo amigo de él, que lo conoció, que fue su maestro en secundaria. De toda la escuela. Sergio Esquivel. Por eso lo busqué a él, porque cuando Enrique estaba viendo luto, flores y tamales para él, él estaba ahí con él, y se reía de la obra, y le decía, ¿y por qué maestro no le metes esto? ¿Y por qué maestro no le metes esto? No solamente él, fueron muchos los amigos. Enrique se movía con un grupo de amigos, o se mueve, o se movía con un grupo de amigos amantes del teatro. Amantes del teatro. Entonces tenían gustos parecidos, cosas parecidas. Para empezar, íntimo amigo, en paz descanse, Memo Alanis. Y de ahí síguele. También estaba este muchacho que está en México, que me ha escrito muchas obras. ¿Cómo se llama? Que está en México, que me escribe, que ha hecho obras de Julio Martel. Julio Martel. Le mandamos también un saludo a Julio. Julio Martel, y también estaba cerca de él Julio Martel. Entonces vivieron con él ellos. Y entre ellos, el más, de los más jóvenes, era Sergio. Y entonces cuando yo pensé, pero si Sergio siempre estuvo cerca de él, pues lo voy a traer. Seguir con esa línea. Sí, 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 sí. Siempre estuvo cerca de él. ¿Y se ha entendido bien con Sergio? Sí, porque nos deja en libertad total. Es estricto cuando debe de ser estricto. ¿Sí? La última palabra la dice él. ¿Sí? Pero nunca se imaginó él. ¿Cómo dirigir a Nena Delgado? O sea, es muy difícil. Es lo que dice él. Es muy difícil. Porque una persona con tanta historia, con tanta cantidad de obras dirigida por todos los grandes, no es fácil para un director, siendo más joven que usted, que le pida cosas en escena. Ahora, nunca se sabe todo. Aprendes de los más jóvenes. Tengo la experiencia. Y estoy ahorita asustada de cómo me estás entrevistando. Por ahí no te conocí. Ese lado no te lo conocí. Y me llevo mucho de ti. Porque esto, pues a lo mejor yo no lo puedo hacer. No lo he intentado. Pero necesitaría saber mucho de ti para poderte entrevistar. Cómo supiste tanto de mí. Y cómo sabes tanto de mí. Ahí está. Tú me estás dando eso ahorita. Me tienes emocionada con todo. Cómo me fuiste llevando. Son cosas, no lo sabemos todo. Siempre estamos aprendiendo. Quien crea que lo sabe todo, pues mis disculpas no sabe nada. Esa parte me queda muy clara. Y por ejemplo, en este programa, o en este concepto, yo soy el que da la cara. Atrás de mí está mi productor, que es Daniel Hernández, que es Mejado. Yo le llevo 10 años. Y él me enseña muchas cosas. Está mi compadre Iván, que somos más de la generación. Él me enseña otras. Y tenemos a Lali, que Lali está mucho más chavita que nosotros. Es una niña. Puede tener. Trae la tecnología, pero. Totalmente. Y le aprendemos también de ella. Exactamente. El problema es que muchas veces no queremos o nos rehusamos a aprender de los más chavos porque creemos que no nos pueden enseñar nada. Me acuerdo una vez que de esas veces que quise ser productor, he producido también varias obras. Y ahí contraté a mi mamá. Yo quería trabajar con mi mamá en escena. Y contraté a un director chavo. Porque yo decía también que traiga otras ideas y otro ritmo y demás. Y nunca se apretó los pantalones para dirigir a mi mamá. Fíjate. O sea, imponía por la historia que tenía. Por la historia que traía. Pero eso no tiene nada que ver con lo que él sabía. Él era muy bueno. Yo lo vi trabajar y era muy bueno. Pero ahí como que el personaje se lo comió. Tu madre tuvo algo muy especial que no hemos podido encontrar ahorita. Cuentera. Yo la oí. Yo la vi. ¿Cómo es posible? Decía. Que pueda sostener la atención con un cuento a tanta gente. ¿Cómo era posible? Pues lo traía. Porque no hemos podido encontrar otra. Y nadie se atreve. Tenemos ahorita a este niño. ¿Cómo se llama? El de los cuentos de terror. Este muchacho joven. De la Cruz. De la Cruz. Mis respetos. No lo conozco. Mis respetos de la Cruz. Para. Te lleva. Te lleva. Te lleva. Musicalizado. Todo. Todo. Te lleva. Él es. Pero mujer. Se acabó en tu mamá. Porque yo la fui a ver. Y una de las cosas que ella buscaba es que la gente siguiera imaginando. Tuviera ese. Claro. Ese elemento de. Sí. Movía la imaginación de la gente que la veía. Con una adicción. Con una voz. Con un matiz. Maravilloso. Todo eso. Es difícil. Entonces dices tú. Pues de todo el mundo aprendes. Por ejemplo. ¿Qué aprendo de Sergio? La cultura que tiene en danza. En todo. No duerme por estar viendo a España. Allá. Todo lo que se presenta en. En todos lados. Y siempre está actualizado. Siempre está actualizado. Y sabe quién es el mejor bailarín del mundo. Y sabe esto. Y sabe lo otro. Y sabe de política. Y sabe de todo. Sí. Y además es un gran tipo. Es un gran ser humano. Y quién creía que fuera tan buen actor. Porque él era. Todo el mundo lo conocía por la cosa del baile. Pero. Un gran coreógrafo. Un gran coreógrafo. Un gran nombre. Ganó en México. Llevó a México sus cosas. Y miren. En el programa de Judith Grace. Que tenía su sección. Que fue. También un club. Que le digo. Tráeme fotos. Tráeme. No sé. Porque en ese entonces. Todavía no había tanta tecnología. Y me trae cosas. Y le digo. ¿Dónde estás tú? Soy este. Me dice. Soy este. Era un huerco. Era un huerco. Ahorita me dicen. ¿Por qué se ha mantenido la nena con tanto tiempo? En eso y en el otro. Oye. Yo sí permito. Dejo entrar a la juventud. Como dicen mis hijos. Me regañan. Mamacita santa. Por favor. Así. Mamacita santa. ¿Qué te cuesta tomar? Nosotros te enseñamos. Para eso están ustedes. Para manejar la tecnología. A mí déjenme. Con mi experiencia. Ustedes son la fuerza. Y yo soy la experiencia. No puede haber experiencia si no hay fuerza. Si no hay. Si no vas al día. Tende todo como lo hacen los japoneses. Cuando mandan a su gente. No las mandan todas en lo mismo. Cada uno lleva su tarea. Pero juntos hacen un gran equipo. Que claro. Si yo no permito. Mucha gente grande ahí. Porque pues todos los grandes. Imagínate. Todos de mi edad. Pues qué vamos a hacer. Como dice mi comadre Adelia. Imagínate comadre. Pues ya. Tenemos que andar viendo al suelo. Para no caernos. Entonces. Necesitamos la juventud. La necesitamos. Pero que la juventud también entienda que hay experiencia. Sí. Como lo dicen los poemas. ¿Verdad? Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Hay muchos chavos muy talentosos. Uno de ellos Marco Polo. Ay Marco. Es genial. Que Marco. Lo quiero mucho. Hace muchos años. Cuando arrancaba. Cuenta una historia. Estaba yo trabajando con usted en una de las temporadas. Él cumple las cincuenta representaciones. De no me toquen eso. Que era una de las obras que puso. Ah sí, 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 sí. Y me fue a buscar al teatro. Dice. No traía lana para entrar. Dice. Te esperé afuera. Y quería que le develáramos las cincuenta representaciones. Y me dice. Me gustaría que estudiara también tu mamá. Y le pasé el teléfono a mi mamá. Y mi mamá le dijo que sí. Y es una historia que se acuerda mucho. Yo le digo a hijado. Porque fue de su primer placa. Y él me dice padrino. Y verlo crecer. Y verlo dónde está ahorita. Y cómo la gente lo quiere. Cómo la está reventando en las redes. Cómo crea personajes. Con. Él es actor. Él no es comediante. Él está haciendo. Pero no sabe trabajar con más gente. Necesita estar él solo. ¿Cuál fue la experiencia con Marco? Mucha sobre y poca madre. Ay. Se ataca de risa. Porque lo corrí. ¿Cómo? Ah sí. Él dijo. Él me dijo. Yo no puedo yo con esto. Yo no puedo. Porque necesito estar jugando. Es que no se puede jugar Marco Polo. No se puede hacer lo que te dé tu gana. En el escenario. Es que no me puedo detener. Y es que no me puedo detener. Y un día se me salió de escena. Porque le dio sed. Y se salió. Se salió del escenario. Entonces. Pues tío yo. Estaba yo con. Con tres alas en el escenario. La gente se ha de acordar de la obra. Que fue un. Un trancaso. Un trancaso. Entonces. Que no sé qué estaba yo. Como. Tu hijo. Sí. Así el hijo de ella. Como. Y no estaba en el escenario. Quédate nada más. Y volteo. No. Pues es que le dio sed. Y se salió. Porque como no tenía parlamento. Se salió. Porque él maneja como él quiere. Es un actorazo. Pero hace sus personajes maravillosos. Se transforma. Es una cosa maravillosa. Fue una temporada larga esa. ¿No? Muy larga. Y le decía yo. Le decía yo. Pero ¿por qué? ¿Por qué te saliste? Es que tenía sed. Y fui por. Pero si estábamos. Sí. Pero yo no tenía nada que hablar. No hablaba. Me atancó de risa. Y luego. Muy. 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 Y travieso con los actores. Tere. Que es una gran actriz. Y todo. ¿Verdad? Este. Es. Es. Demasiado fácil. Para hacerle reír. Me dice. Pasa una mosca. Y. Y. Ella se da cuenta. Que tú también. Te dice. La mosca. Y a la mosca ya la está haciendo reír. ¿Verdad? Entonces tienes que controlarla. Porque es. Es una niña. Entonces. Si se cae un asiete. Un mueble. O se le cae algo al mueble. Ella le da. Pero si tú te quedas así Y el otro Le rascaba tantito Ya te has de imaginar No la hagas reír por favor Y más la hacía Bueno Marco Polo te voy a correr Yo creo que si me voy Dijo se me hace que si le tomo la palabra Si le toma No es divino, divino Pero que bárbara Que ingenio tiene Ha descubierto muchos talentos ¿Quién más de los que arrancaron con usted? Andrea Zúñiga Además él me ayudó a arreglar la obra También con la pluma Sí, le da por la pluma también Andrea Zúñiga también arrancó con Enelgado Parece ser que sí, ya había hecho algo con Enrique Pero en calidad yo creo que de alumna Yo cuando leímos Luto Le dije yo, ¿y quién va a ser esta muchachita? Aquí Enrique Dijo, la vas a conocer Y la oí leer Leyó Entonces traíamos libreto En la mano Y la oí y dije ¡Wow! ¡Wow! De aquí es Esa fue en luto Fue la primera En luto Luto Sí Ahí te dejé el pollo arriba de la mesa Ya está pelón Ahora ¿Cuántas frases? ¿Cuántas frases no hay? ¿Y qué logró? ¿Y qué logró? Con la ranita Llevarse el aplauso del público Le dije Enrique ¿Sabes qué Enrique? Me quitas esa ranita No Le dije ¿Sabes qué? Que cierre el aplauso Ella al final Dijo ¿Qué tienes? Tú eres el estelar No puedo hacerlo Pero mira nada más Qué manera de La gente lo ovacionaba Le dije Luego salgo yo Y voy a darle aplauso Le dije Mejor ponme primero Antes que ella ¿Nunca ha tenido esa parte Del ego Que no le guste Que le ganen el aplauso O así? Esperanzas Tú dame Todo lo que traes en escena Bórrame si quieres Pero convence al público El ganón es el público Entonces Yo Yo Me ponía en cajas Cuando ella Salía de rana Yo iba al público No No Es que Verla yo en escena Yo La gozaba en escena A ella Claro Yo la gozaba En escena Había una levantada De pierna Que daba Para que El mecánico Que era Juan Carlos No entrara a su casa Me prestas el teléfono niña Pum Levantaba la pierna Así la gente Se atacaba Y yo viendo Qué cosa Tan Tan hermosa Ahorita me acordé Cuando estábamos Haciendo la obra De cada quien Su cama Era muy grosero Conmigo Cuando estabas en la cama Ahorita Ahorita digamos Por eso Cuando me respetabas Lo que pasa es que Pues ya estando Ahí abajo De las sábanas Y ahora Puedes decir Lo que me decías Siempre le decías Dígalo señores Si lo digo Si lo digo Yo traía medias Caladitas El segundo acto Iniciamos Usted dijo Abajo de la cobija Porque Se supone que yo estaba con Arlet Con Arlet Esa era la idea Que la gente entendiera No Que llevabas otra mujer Que llevabas amante Un amante Un amante Para que Arleto esposa Me viera Y se pusiera celosa Entonces yo me ponía Una peluca Y estábamos Abajo de la sábana Y hacemos movimientos De la sábana Y antes de empezar Traía las medias caladas Traía las medias caladas Pues es que Y luego me bajaba Así como estaba vestida Pero que me decías Cuando estábamos Esperando que dieran la tercera Señora Pues ya estamos aquí Pues ya estamos aquí Señora Y todavía tiene buena pierna Y todavía tiene buena pierna Cállate Dice yo Cállate Le van a dar tercera Cállate Y empezaba No mire Ándele Pues me te dan tercera Todavía no la dan Mire, mire, mire Qué buena Salía con una falda Muy raboncita Era muy divertida Nos divertíamos En esa obra Te voy a tomar la palabra Te voy a tomar la palabra A ver qué haces En esa obra Al principio Entraba yo Hacía una escenita Y después estaba Media hora Acostado en escena Sí Sin decir un diálogo Afortunadamente En ese tiempo Tenía mucha chamba Entre el programa La obra Eventos El programa de la noche Y demás Y a veces estaba Muy cansado físicamente Y la cama en escena Te caía de Hijo, me caía Pero yo Hacía un esfuerzo Para no dormirme Tenía Porque era muy difícil Entonces estaba el tigre Felipe Que también ve el programa Estaba el tigre Con un aspersor Y cuando ya me tocaba Me aventaba agua Para que no me quedara dormido Por la ventana Por la ventana Por la ventana que tenías ahí Y me aventaba agua Para que no me quedara dormido Y yo luchaba Literal Luchaba para no quedarme dormido Porque uno ya se sabe los diálogos Los va repitiendo Y te va arrullando Una vez fuimos Creo que a Matamoros En esa ocasión No fue Juan Carlos Porque no podía Y fue Juan Gilberto Flores Que nos hizo el favor Juan Gilberto De aventarse el torito Para sacar la función En un escenario muy largo Yo estaba muy cansado Como estaba tan largo No estaba la ventana En el mismo punto No alcanzaba el aspersor Se cambia el aspersor Y me quedo dormido En escena Y yo les decía Cuídenlo Cuídenlo No se van a dormir Y la señora Me daba el pie Y no sé qué Y yo dormía Y no sé qué Hasta que Y desperté Y es un susto Es que trabajabas muchísimo Trabajando mucho Mucho Y te desvelabas Y todo Tenía un programa Los miércoles en la noche Que terminaba A las dos de la mañana Exactamente Y al día siguiente Nos tocaba viajar Y entonces Era muy cansado Y yo les decía Cuídenlo No se van a quedar dormido Cuídenlo No se van a quedar dormido Y el tíguere me decía No, sí, sí Lo estábamos cuidando Tenía que ver Una primera vez Y me pasó Y me pasó en esa Y la he contado Muchas veces Porque no cualquiera Se queda dormido en escena Se salen Como Marco O sea Como Marco O lo que se salen Señores Seguimos platicando Pero déjenme brindar con ustedes Salud Salud Y les quiero comentar Que estas sillas Del librero Que están viendo En el programa De Fernando Lozano Presenta Son nada más Y nada menos Que de chocolate muebles Ellos tienen una gran variedad En salas Comedores Recámaras Mesas de centro Accesorios Tapetes Y mucho más A mí me encantan Todos sus productos Ya que son la combinación Perfecta Entre calidad Buen diseño Y precio justo Así que no esperes más Y tómale foto a la pantalla Para seguirnos En nuestras redes sociales Y puedas conocer los muebles De tus sueños En Chocolate Muebles Ah que rico Poder platicar así a gusto Que rico Y poder conocer tanta historia Siempre se dice que no Pero Las mamás Tienen hijos consentidos Usted tiene hijos De corazón De matriz Y muchos hijos teatrales En el sentido De tantas obras Que ha hecho ¿Tiene alguna obra preferida? No ¿De plano no? No ¿Cada una es? Eso es otra hija Que cada obra es ¿Y no se encariña De repente Con alguna obra? Siempre es triste Cortar temporada Siempre es triste Cortar temporada Pero A veces es necesario Porque la misma gente Te está pidiendo Y cuando la otra Nena Y ya te hace mucho Y fui a ver esta Y ya la he visto Seis veces Y ya la he visto Cinco veces Entonces pues hay que Hay que cortar temporada ¿Verdad? Este Nunca se ha cortado temporada Por falta de público Sino porque Ya está lista la otra Empiezo una Y ya estoy ensayando la otra ¿Ha terminado temporadas Con teatros llenos? Sí, sí Con teatros Con mucho público Y mucha gente No hace eso Sino hasta que baja Ya la cortan Tenemos la facilidad De que podemos después En algún Festejando algo Poner dos meses Con reposiciones Con reposiciones Para dos Tres obras De las más Que han tenido Que la gente las quiere ver Te pide que la quiere Volver a ver ¿Verdad? Y entonces Se busca una fecha Muy especial Y se hace un collage De obras Como de la especial Me acuerdo que hicimos También en ese sentido Tengo una placa Que hicimos La Se traspasa suegra No, cada quien su cama Creo que era No me acuerdo cuál era O sea, se traspasa suegra Y se develaron Otras dos obras Que también estaban Exactamente Sí están las placas Ahí con tres obras Tres obras Que se develaron En una misma temporada Sí Esa es muy padre Y me acabo de encontrar Una foto Que De esas veces Me gusta Como soy alma vieja Me gustan las fotografías Impresas Me puse a buscar De las fotos viejas Y me encontré Una fotografía De que estamos Develando En Se traspasa suegra Estoy Yo de lado izquierdo Luego sigue Chucho Y luego está La señora Evangelina Lizondo Sí La placa Usted Y Julio Alemán Ah, sí Que también fue un trancaso Esa obra De Se traspasa suegra Para mí fue buenísima Fueron muchísimas representaciones Un gritazo Sí ¿Esa la escribió Blake? Se traspasa suegra Era de Blake Sí Se le hicieron algunos arreglos Tenía más elementos ahí Y se pudo hacer Se pudo hacer un Y en esa Y en esa Todas las que salían de mi esposa Todas salieron embarazadas Sí No fui yo Pues no sé Pero Pero A mí cuando ya Ya estoy embarazada Madre santa ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Fue Nelly? Nelly Luego otra chica Que trabajaba en ¿Patty? Patty ¿Su sobrina? Exactamente también Mariel Sí Y todas salieron embarazadas En esa obra Exactamente Nomás no me embarazaron A la Zoom Que en esa estaba también Chema Que le mandamos un saludo A Chema Andrea También estuvo Ruth Algunas funciones En esa ¿Qué Ruth? Ruth Acevedo También hizo algunas funciones Sí En esa Blake también me suplió a mí En algunas Sí En alguna ocasión En algunas cuando no se podía O por tiempos Pero fueron muchísimas Muchísimas representaciones ¿Qué le hace cortar una obra? ¿Se aburre? No Nada más por el público No Sí Es el público El que te está pidiendo Otra Otra obra Otra obra Porque ya tuvo mucho Que vio esta Y Y una de las obras Claro que más recuerdo Es este Precisamente Se traspasa Suera Se traspasa Que me acuerdo Que llegó Carlos Vázquez Que estaba en vida Y que había sido Un récord de taquilla En el primer mes Y luego dice Cristóbal Que fue un récord De giras De giras Porque estábamos Por todos lados Trabajábamos De repente Toda la semana Creo que en alguna ocasión Hicimos No sé si fueron No sé ¿Qué dice Cristóbal? En el auditorio San Pedro Cinco funciones Cinco funciones en un día Sí, me acuerdo Terminamos en la noche Empezamos a las 10 de la mañana Y terminamos en la noche Para el día de las madres Exactamente Sí Cinco funciones En un día ¿Cuántas obras Al mismo tiempo Ha tenido en mente? O sea Que traigo ¿Cuántos libretos aquí? Libretos que Bueno Que si me dan una semana Para nomás darle Una repasadita Pues yo creo que son 12 ¿12 libretos en la mente? Sí, sí La pura La pura La mala leche Luto, flores y tamales La Se traspasa suegra Son otras Son como 12 obras Que con una pasadita Salen Salen Sí Eso es impresionante Aquí el problema Es que pasan los años Y luego ya No puedes tener un hijo en escena Pues como si ya te has Ya no nos dan los tiempos Ya no nos dan los tiempos O yo que recién casado Pues ya estoy para ser abuelo Claro No salen las cosas Hay que irle buscando las A lo mejor una segunda parte Ha evolucionado los personajes a la edad Sí puede ser Pues hice las cuñadas Sí Hace 50 años Y la retomaron Y la retomamos ahora Y la retomamos ahora El maquillaje Hace lo suyo Durante muchos años Ver teatros llenos Ver gente joven en los teatros Y ahora veo poca gente joven Yendo a ver teatro Teatro ¿Por qué digo? A ver shows Hay muchos tipos de shows Yo estoy viendo La Pastorela Que es un espectáculo No es teatro Porque es show ¿Qué pasa con esa generación? Hay una generación perdida No yo no la tengo ¿Hay de todo tipo de público? En esta última obra Este Sí Y está yendo mucha gente joven Es depende también de la obra Que metas Eso es lo que estamos buscando ahorita Que una obra tenga De todo De todo ¿Verdad? Y que la problemática que tienen los jóvenes ahora Poderlas meter a escena ¿Verdad? Que vayan con Por ejemplo Esta última Esta que estamos presentando ahorita Pues yo no la entiendo a la tecnología Y tengo que hablar Y nada más que sí Claro La arregló muy bien el director Y Sergio Esquivel Y el autor La arreglaron muy bien De que yo no le entienda a la tecnología Entonces por ahí digo Mamazon Y no es Mamazon No Amazon Bueno pues entonces Entonces esas cosas Pues le gustan mucho a los jóvenes ¿Verdad? De ver que una mujer ya de mi edad Pues no sabe manejar la tecnología Y de hecho Se ve mucho en la obra De que yo no le no sé qué sé Que qué me dijeron Que me llegó mucho Un macho Un qué me llegó ¿Y cómo se llama? Mach Bueno pues yo le digo macho Y se maneja mucho Entonces hay que buscarle ¿Verdad? También dentro de la obra Que también vaya a la problemática De los jóvenes Y sobre todo pues La homosexualidad ahora Sí Que son temas mucho más abiertos Abiertos Que antes no los podíamos tomar Y yo los tomábamos Pero en forma muy delicada Como aquella obra De los chicos de la banda En su momento era un Era una cosa Y qué bien puesta Es la maravilla En las primeras vueltas Que lo tuvo Y ahorita lo están presentando En la Ciudad de México Sí No es la misma sorpresa En ese sentido No Estamos abiertos Pero sí es reflejar Lo que sucedía En ese momento de la vida Claro Entonces tienes que tener Mucho cuidado Y esto En esto están los autores Los nuevos Dramaturgos ¿Verdad? Que tienen que manejar Mucho Otra de las cosas Que ha hecho En los últimos años Es la docencia Teatral Porque abrieron La escuela de Nena La escuela Que ha sido un exitazo Gracias a Dios ¿Verdad? Porque Pero sí tienen mucho que ver No puedes tener una escuela En que estés dando Clases de teatro Talleres de teatro Y luego no les muestres A los papás El resultado El resultado Entonces tienes que Estar haciendo muestras Y ahí es donde se ve El resultado Porque por más que le enseñes Al alumno La técnica teatral La historia del teatro Todo Tienen que llevarlo a escena Y eso Gracias a Dios Tenemos el teatro Ahí enseguida Y podemos hacerlo ¿Quiénes están De maestros ahí? Estamos ahorita poco Está Armando Armando Que trae El estudio De artes escénicas Otra más atrás Que está un poquito Más atrás Que está Mayela Mayela Rodríguez ¿Verdad? Que trae mucha escuela Pero pues Si hablamos de Mayela Mayela estrenó Junto conmigo El teatro Nena Delegado Hace 30 años ¿Verdad? Haciendo la mala leche ¿Verdad? Tenemos a la Vic Chong ¿Verdad? Que es una gran maestra Muy buena Y está tu servidora Que soy la que llevo Lo más pesado Que es producción de voz Y actuación Y se nos está uniendo Alguien muy grande Dentro del teatro Que está ya desocupadita Ya de todo Pero está lúcida Totalmente Trae una mente maravillosa Delia Garda No, no La maestra Es un pilar Del teatro Reggio Montano Y toda su vida Dice Tú comadre Pues ya te hiciste Los escenarios Y ella se fue De maestra a maestra En gobierno El estado Maestra En la UR En la UR Todo, todo, todo Entonces ella trae mucho Y qué padre Que las nuevas generaciones Puedan aprender De esos maestros Aprendete lo básico Lo básico Lo que es la técnica teatral Ya después ahí tú decides Para dónde te vas Pero lleva la técnica ¿Desde qué edades Pueden estudiar ahí? Pues de 15 años Para arriba Pero nos cae uno de 14 Ya por complicado Y para arriba Cualquier edad Ah no, pues cualquier El teatro no tiene edad Porque hay mucha gente Que siempre tuvo Las ganas Y que no saben Dónde pueden acudir Yo soy feliz Porque lo mismo Tengo un niño De 15 años ¿Verdad? Y he tenido alumnas De 80, 82, 83 La mayor que he tenido De 83 Nada más que yo quiero saber ¿Qué es esto? Pero no voy a memorizar Está bien Aunque no memorices Y termina memorizando Termina memorizando Dice No me imaginaba Que a mi edad Pudiera memorizar Y eso hace mucho Mucho, mucho, mucho Bien En la gente adulta El teatro es magia Es magia A mi cuando me preguntan ¿Qué es lo que más te gusta? Yo siempre he dicho Mi pasión Es el teatro El teatro ¿Le gustaría morir en un escenario? Ay, como dijo López Tarso No, no Qué vergüenza Así te digo yo ahora Y que siempre dije Nomás cuando oía El señor Tarso Que dijo ¿Qué es eso? No, no ¿Dónde debo morir? Y entonces Pero siempre activo Activo Sí, sí, sí Activo Mientras las fuerzas den Y haya un papel Que te quede Que puedas Lograrlo Sin defraudar al público ¿Verdad? O sea Yo siempre he dicho Pedro Infante murió a tiempo Jorge Negrete murió a tiempo Todos los grandes del cine De la época de oro Han muerto a tiempo ¿Verdad? Hay que morir a tiempo Dice uno ¿Verdad? Pero Qué tristeza te da Cuando ves que una figura Que fue lo máximo Ya no tienes condiciones Ya no tenga condiciones Y no pueda Los Soler Por ejemplo Muy grandes Trabajaron también Vimos a don Fernando Soler Hacer un Muy buen papel En un lugar sin límites Pero yo Usted no me lo imagino Abajo del escenario Sin hacer nada Pues no sé Yo digo En silla de ruedas Puedo ser maestra todavía En silla de ruedas Hizo funciones Funciones que no haga Sábado y domingo En teatro El domingo Me dan mi sobrecito Así completo Y yo dije Traigo la nita Me voy a jugar Y me fui al casino Y al día siguiente Me gasté todo Como suele pasar Cuando uno va al casino Me gasté todo ese día Y usted me regañó Bastante Como vas Y después Ahí estaba todos los días Me encontraste Nos encontramos Le empezó a gustar Sí Sí me gustó Y no sé Algo pasa Dices tú No por las desveladas Sobre todo las desveladas Y que en el casino Pues fuma uno más Que 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 lo normal ¿Verdad? Porque te emocionas Fumas y pierdes Y fumas y ganas Pero uno se va a ser de amigos También ahí Eso es lo padre Lo que me gusta mucho Es ver como Los hijos ¿Verdad? Llevan a los papás A la mamá La meten Para que se divierta un rato Y luego van por ellos Todo es un entretenimiento Que para ellos Porque están pensando Están en algo ¿Verdad? Entonces pues si tienes Y la mente está La mente se está Se está agilizando Entonces pues si tienes Con qué ¿Verdad? Y no gastarse Lo que no se debe Hay que saber Hay que saberlo hacer Porque es muy divertido Digo Aquí nos patrocina Un casino Y Y el chiste es Ir a pasar un rato Invirtiendo lo mismo Que sería O ir al cine O ir al teatro O ir a una comida Exactamente Ponerle una Un tope Un tope Claro Así No gané Ya Ya me gasté esto Eso sí Es difícil Es difícil Pero ya cuando van por ti Pues aunque vayas ganando Te tienes que salir Porque pues no puedes manejar ¿Verdad? El problema con nosotros Era que pues manejábamos Y agarrábamos toda la noche ¿Y usted prefería irse en la mañana? Pues sí en la mañana Porque me decían mis hijos Es que No manejas de noche No manejas de noche Entonces me esperaba Que dieran las Hay que pasar el primer camión Le gustaba mucho el bingo cantado ¿Verdad? Más Después me fui por el El bingo electrónico El bingo electrónico Es que es divertido Es más rápido Sí Y en el otro te entretienes mucho Pero hizo amistades ahí Con mucha gente Pues sí Amistades Amistades no Pero sí Conocidos de ahí Sí Sí Conocidos Y todo eso ¿Verdad? Pero Se convierte como en otra familia Es que ahí te olvidas de todo Y vemos a las mismas personas siempre Lo bueno es que ahí Es lo único que me hacía sentarme Como mamá Tienes tú aquí sentada ahorita Este Porque no sé estar sentada Entonces Ya mis hijos No sé estar quieta Entonces mis hijos lo que dijeron Ya le dijo uno al otro Mira te he perdido Ahí mamá se sienta Déjala Déjala que se sienta Las maquinitas es la única Que la sienta Y también es despejarse De todas las broncas Sí porque se tiene Se concentra uno En lo que está haciendo Ahí no hay quien te pregunte No hay quien te moleste No me gusta platicar No me No me distraigan No me distraigan O sea yo voy ahí para ¿Supersticiosa? No O sea de las que soba la ranita O le echa el esprada No, no, no Porque hay cada ritual ¿Verdad? Hay cada ritual Pero te divierte también Claro Los que suben Le dan la vuelta a la mesa Exactamente La asomada y todo Señora Nos podemos quedar Platicando aquí Dos días o tres días Porque tiene historia Para toda la vida Pero Vamos hacia las preguntas Estas no las hice yo Estas ya están aquí Le hago una pregunta a usted Una para mí Y una para los dos De cualquier tema De cualquier tema Puede salir cualquier cosa aquí Si sale una pelada Ahí me disculpará Ahí sí Te disculpo Pero pues así Resulta que todas sean peladas No, no, no Tenemos de todo Una para mí Una para usted Y una para los dos Ahí va la mía ¿Alguna vez te has casado O has pensado en casarte En un momento de locura? ¿Con quién? No me he casado Sí pensé en casarme Una vez en un momento de locura Di el anillo de compromiso Y me lo regresaron A los meses, ¿verdad? Y me quedé soltero otra vez Sí Yo lo que digo es Si no es para mí el matrimonio ¿Para qué le insisto? Ya no le insistas ¿Para qué? Ya no le insistas Haces menos daño así ¿Qué dice la suya? Muéstrame las últimas tres fotos De tu carrete ¿Qué es eso? De su teléfono ¿Dónde sea su teléfono? ¿Toma fotos en su teléfono? No sé tomar fotos Hablando de la tecnología ¿Le damos otra? Sí, porque no manejo nada No sé cómo se toman fotos Yo nomás Suena con texto Tengo que marcar y todo Porque es bien difícil eso Describe lo que consideras Tu peor hábito Es tu peor hábito Mi peor hábito Desordenada en mi recámara Llego y aviento todo lo que me quito A ver dónde cae ¿Quién le ayuda con la limpieza? Tengo una persona que Sí, pero no me mueve nada Porque también aviento todo lo que traigo Entonces es muy fácil para mí Esto me ayuda ¿Dónde dejaste esto? En mi recámara Y ahí tiene que estar Ahí tiene que estar No, no está en la Ah, pues todo lo aviento en la recámara Pero en las demás cosas es muy ordenada En el área social, sí En el área social En la casa de ustedes Sí, soy muy ordenada Cuidado Y los aquí, las cosas aquí Nada más en mi recámara Soy ¿Lo puedo decir? Sí Un desmadre Pero un desmadre bien organizado Eso es lo importante Así soy yo Que dentro del desmadre Sé dónde están las cosas Ahí tiene que estar en la recámara Dentro del desmadre No se salió porque no tiene patas Y esta es para los dos Parte favorita de tu cuerpo Para mí Me gustan mis ojos ¿A usted qué le gusta? Todo lo mío es en pasado Nada Todo lo mío es en pasado ¿Qué me gusta de mi cuerpo? Me gustaba Lo más que me gustaba Era mi pelo Porque era lo único bonito que tenía Pero pues ya se acabó ¿Verdad? Ya Ya Y yo estoy como La película Lo que el viento se llevó Ya todo se lo llevó Claro que no El tiempo Pero lo que Lo que está Lo puedo mover Muy bien en el escenario Lo que quiera Y por eso lo extraño en la cama Y por eso me extrañas en la cama Pero si me vuelvo a poner las medias Ahora sí me cobro Y te meto en la cama Ahora sí me cobro Porque ya tengo más experiencia Ay no Usted ha visto en la ciudad Las bardas de acción poética Esas bardas como esta que tengo aquí Que son pequeños poemas Que están por toda la ciudad O pequeños pensamientos Que se han convertido en un Parte de la cultura popular De nuestra ciudad Están por todos lados Y has extendido a más de 40 países Y Armando Alaniz Que es el creador de acción poética Junto con nosotros Y con Gasolín Le tienen esta bardita Para usted Que es una réplica De las bardas grandes Que dice Amor y fortaleza Me definen Porque hace su vida De amor Y de fortaleza Y siempre sacar La casta Y esto ojalá que la La conserve Además de esto Le tengo otro regalo A ver cuál es Ahorita Gracias a un Otro de mis patrocinadores Le mandaron una camisa Muy bonita Ay qué linda ¿Qué es esto? Una camisa No Mire Ay qué hermosa Y de colores bastante Intensos Para que la La tenga ahí Ay qué hermoso Está bien bonita De estos de Riara Y para todos los Los seguidores Que pongan ahí Que lo vieron aquí Con la entrevista De la señora Tendrán un descuento Y es de Mangalar Sí Y está bien bonita Es como esta Pero en mujer No Pero mañana Y ahorita platicábamos Que un día fue Al Teatro Forum Y yo también le platicaba Que el agradecimiento De la memoria del corazón Y es por eso Que yo siempre recuerdo A mis padres Mucha gente Pensará que Como presumirlos O como Tratar de agancharme De ese nombre Pero no Es una admiración Que siempre le voy a tener A mis padres Y quiero compartirle Esta playera para usted Con la imagen De mi padre Ay mi Rómulo Lozano Para que la tenga Gesto que tenía Qué hermosa Qué hermosa Para que la conserve Claro que sí Claro que sí Estos son los regalos Que le tengo yo El día de hoy Yo nada más Quiero A ver si se puede Maquillándome muy bien Este En las fuerzas Todavía las traigo Me muevo todavía Muy bien en el escenario La gente lo ha visto En esta última obra Que volvamos A poner esto Que fue un gran éxito De los dos Uy Se traspasa suegra Muchas Gracias Esta obra Para mí fue muy importante Fue una obra Donde aprendí Muchísimo Porque Cada función Es diferente Con usted Cada función Es aprender Y los que Hemos tenido La dicha De compartir escenario Mal El que no hagan Aprender Y ser una esponja Y tratar de absorber Todo el conocimiento Porque lo que ha hecho Es impresionante Esta obra fue maravillosa Te acuerdas que salía Bajándome El vestido Porque me lo había Levantado mi marido Claro Era una escena Maravillosa Cuando empezó la pandemia La volvieron a pasar Ustedes A través de streaming Y bueno yo La volví a ver La volviste a gozar Sí Yo no me había visto Y me vi Es una obra muy divertida Porque yo no veo Las obras ¿No le gusta verse? No me gusta verme Y ahora que me vi Gracias a la pandemia Este Se divirtió Me divertí mucho Señora Quiero agradecerle El día de hoy Esta plática Quiero agradecerle Que siempre me ha brindado La mano Siempre me ha apoyado Todos los consejos Todo lo que le he aprendido Dicho Y no dicho Porque uno también aprende De ver Y gracias Por todo lo que le dedica Al teatro Que es El amor La pasión El respeto Al escenario Y es por eso Que la consideramos Una gran maestra No solamente de teatro Sino de vida Gracias por estar aquí Gracias A ti Por haberme invitado Me hiciste recordar Momentos Muy Muy Hermosos De mi vida Parte de mi vida El recordar A tus padres Te pido No dejes de hacer Sigue haciendo Esto no me lo esperaba yo Que tuvieras esto Tan bello aquí No dejes de hacer Tienes dos grandes ejemplos Que fueron tus padres Y sé que desde ya Desde donde están Te tienen que ayudar Pero necesitas tú Dejar Que ellos te guíen Y lo que quieras hacer Hazlo Porque una persona Que no hace lo que quiere Una persona frustrada Hace daño a los demás ¿Verdad? Por eso Las personas realizadas Como tú Y todas las personas Que son realizadas Nos dan mucho Las gentes Que se detuvieron Desgraciadamente No nos provoca nada La vida es muy corta Para no ser feliz Exactamente ¿Verdad? No te importa la edad Y ojalá Podamos volver a repetir Una, dos y tres veces Las que quieras Las que ¿Verdad? Para seguir platicando Y que esto La gente te pide las obras Dáselas Me pide la gente Sí Decíamos luto Pero Regresamos con el éxito Regresamos con el éxito Gracias Gracias público De Monterrey Nosotros sí respetamos La semana mayor ¿Se acuerda que decía? Nosotros sí Ay, cómo se rió Cristóbal Pero luego No voy a jalar Pero un día nos dijeron Eh, no, no Le dije yo A nuestro gran señor Este González González Déjeme irme en Semana Santa La gente Toda la gente sale Sí, nenita Nada más que mucha gente Entra a Monterrey Es que se me quede en escena Gracias señor González Muchas gracias por estar con nosotros Gracias Cuídense mucho Fernando Lozano presentó A la señora Nena Delgado Viva Aerobús Pest Busters Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó Viva Aerobús Viva Aerobús Viva Aerobús Viva Aerobús Viva Aerobús Luzma Es del 7 de agosto El 6-5 Esa es Cuando estrenamos Sí Ella venía El 6-5 Estrenamos Venía de un año De meses De meses De meses Cuando Y crecimos En los comerinos Como los huyos Para que no se diera La niña a llorar Que estaba desocupada En la carriola Te duele Te duele Te duele